... Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias por haber aprovechado esta tarde de frío invernal aquí en Madrid para venir a esta presentación, en vez de estar haciendo otras cosas más reconfortantes. Y muchas gracias también a los que nos siguen desde Internet y espero que lo que vayamos a tratar aquí sea del interés de todos. Yo soy Javier Maestre, abogado de Bufeta Almeida, un despacho que llevamos trabajando en temas de Internet desde hace ya muchos años y asesoramos y defendemos a empresas particulares e iniciativas que desarrollan su actividad fundamentalmente en el entorno de Internet. Bien, la presentación de hoy nos vamos a ocupar de los aspectos jurídicos que los emprendedores tienen que tener en cuenta, sobre todo aquellos que realizan su actividad en el entorno de Internet. Y, en primer lugar, me gustaría destacar la necesidad de tener en cuenta que los aspectos jurídicos del negocio son importantes desde el principio del inicio de nuestra actividad. Así, en primer momento, podemos hablar del modelo de negocio. Hay muchas maneras de montar un negocio. Pensemos, por ejemplo, viniendo para acá se me estaba ocurriendo, como ejemplo de lo que quería aquí explicar, pensemos que queremos montar una empresa de servicios, por ejemplo, para comerciantes de una zona. Pues, igual la fórmula jurídica, uno monta una SL, pero igual a lo mejor es más interesante montar una asociación, una asociación de empresarios sin ánimo de lucro, la cual presta una serie de servicios a esos profesionales. Con lo cual, el modelo de negocio que tengamos ya tiene relación con la forma societaria que vayamos a elegir para operar en el mercado. No siempre una SL es lo más beneficioso. Luego veremos, digamos, distintas maneras de organizar esto. Los requisitos técnicos para la hora de montar nuestro negocio. Si vamos a hacer un tratamiento intensivo de datos, por ejemplo, montar una app de geolocalización o que trate temas de servicios sanitarios, pues las medidas de seguridad van a ser muy importantes y, por lo tanto, el cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos también. Si montamos el sistema de tal manera que no cumple la ley, pues luego, técnicamente, adaptarnos a la ley nos va a suponer un desembolso que no teníamos previsto inicialmente, si pensamos únicamente que con un servidor nos vale. Otra de las cuestiones es la ubicación. Si vamos a trabajar en España, nuestros clientes van a ser españoles, nuestros proveedores van a ser españoles y todo lo tengo en España, pues lo de irnos fuera puede ser un tanto problemático. Luego veremos más detenidamente, digamos, alguna de estas cuestiones. Bien, en primer lugar, como decimos, una de las decisiones importantes es la forma de actuar en el mercado. Lo más fácil y lo más, digamos, rápido e inmediato es convertirse en un autónomo. Es un trámite que se hace en Hacienda y en la Seguridad Social relativamente sencillo y no hay que tener especiales complicaciones de papeles. No es necesario llevar una contabilidad exhaustiva, como sucede con las sociedades limitadas, etcétera. Y luego, si queremos, digamos, dar el salto y tener algo más complejo, sobre todo si nos asociamos con otras personas, pues entonces tenemos, como decía anteriormente, dos opciones. O bien una asociación, una sociedad con ánimo de lucro, o bien hay modelos que se pueden encauzar a través de entidades sin ánimo de lucro. Dentro de las categorías de las sociedades con ánimo de lucro, pues está la sociedad anónima, que sería, digamos, la clásica en el ámbito mercantil. La sociedad limitada puede ser una cooperativa, donde todos los socios participen por igual. Una sociedad civil, donde simplemente dos personas se unan. O incluso una comunidad de bienes, que sería lo más sencillo, la forma más sencilla de organizarse varias personas para emprender un negocio de forma conjunta. El régimen de la comunidad de bienes sería prácticamente como el del autónomo, en cuanto a obligaciones de papeleo y demás. Y, si se quiere empezar con alguien más, o sea, no solo de forma autónoma, pues la manera más sencilla sería una comunidad de bienes o una sociedad civil, que son las que menos requisitos formales tienen. Las diferencias entre unas y otras, pues bueno, podríamos estar aquí hablando semanas. O sea, eso, si buscáis en Internet, seguro que hay infinidad de páginas donde te cuentan al detalle todos los papeles que hay que tener para una u otra sociedad en función de la que elijamos. Luego tenemos las entidades sin ánimo de lucro, fundamentalmente las asociaciones, como comentaba antes el negocio, por ejemplo, que podemos montar de dar un servicio a un conjunto de empresarios de una zona. Bueno, pues eso se podría organizar en modo asociación. Y, bueno, y de las fundaciones, pues casi mejor no hablamos, porque últimamente están muy de capa caída, ¿no? Tienen muy mala prensa las distintas fundaciones. Pero lo cierto es que es una entidad, en teoría, sin ánimo de lucro, pero como vemos últimamente por las noticias en prensa, pues sí que se utilizan muchas veces para hacer negocios. Y luego hay que tener en cuenta algunas normas particulares en algunos casos, como sería, por ejemplo, en el caso de las profesiones colegiadas, como serían los médicos, los arquitectos, los abogados, etcétera. Hay que tener en cuenta que hay una ley de servicios profesionales, de forma que cuando unos profesionales se asocian para operar de forma conjunta en el mercado, pues hay una serie de requisitos que tienen que cumplir en el caso de que sean profesiones colegiadas, ¿no?, como serían los médicos, como digo, o los abogados. Una de esas, por poner, digamos, un ejemplo de los requisitos, es que se puede organizar como una sociedad anónima, pero cuando son profesionales solo el 25% del capital social puede ser ajeno a socios profesionales. O sea, el 75% del capital social tiene que estar en manos de socios que sean profesionales. Sería uno de los requisitos, digamos, que impone esta normativa. No sé si en cuanto a las formas societarias queréis plantear alguna duda y, si no, pues seguimos adelante, si no tenéis, digamos, aquí especiales consideraciones que hacer. Bien, la ubicación. La ubicación es algo también que plantea muchas consultas. De hecho, en el proyecto, en el programa de emprendedores en el que estamos, de Vodafone, ha habido un montón de consultas, las podéis ver en internet, donde se plantea, oye, que no quiero pagar impuestos en España, que me quiero ir fuera. Ese es, digamos, el motivo fundamental por el cual muchas personas pretenden o tienen en mente el hacer lo que llaman una offshore, una sociedad que formalmente opere desde un paraíso fiscal o desde un territorio con una carga impositiva menor a España, pero, sin embargo, la actividad no se realiza en ese territorio. Y esto es lo que yo comento muchas veces, que es cuando los papeles no se ajustan a la realidad. O sea, si uno tiene, como decía antes, sus principales o casi todos sus clientes o todos en España, sus proveedores son en España, la página web o el negocio lo dirijo desde España y yo vivo en España y me voy al banco español y como en restaurantes españoles y aquí, pues, si me voy fuera, sobre todo por el motivo de no pagar impuestos, pues lo normal es que tarde o temprano la actividad española se dé cuenta y nos exija, en fin, nos pida cuenta sobre lo que se ha ganado y sobre lo que se ha dejado de tributar. El tema de los paraísos fiscales, yo siempre digo que es algo que es un invento para que los ricos no paguen impuestos, pero que las personas que no son multimillonarias o que no están en el candelero de los que ahora todos sabemos, pues que difícilmente pueden beneficiarse de este tipo de figuras, igual que la SICA, por ejemplo, la sociedad de participación. Entonces, como digo, lo de los paraísos fiscales es algo que incluso a ese tipo de gente hay veces que les sale mal, como estamos viendo en las últimas noticias que hay en la prensa. Con lo cual, lo de irse fuera, yo siempre lo que recomiendo es que si tú realmente te vas fuera y no pasas por España, el dinero no pasa por España, pues entonces sí, si estás dispuesto a coger irte a Panamá, montar los servidores allí o contratarlos desde allí a una empresa de otro sitio y no pisar España y que el dinero no pase por España, pues entonces sin problema, no habría problema, digamos, en ese sentido. Ahora, si tus clientes son españoles, tus proveedores son españoles, tú vives en España y toda tu actividad de esa empresa la realizas desde España, pues para evitar riesgos lo suyo es, digamos, hacer la empresa en España y cumplir las normas de aquí. Así es lo que hay, o por lo menos así lo veo yo. Porque el irse fuera, cuando la actividad realmente no se ha ido fuera, considero que es una actividad arriesgada. O hay alguna gente que a lo mejor no opina igual, en el entrevisto que hacía así, que negaba bajo la cabeza. Bueno, no sé si tenéis alguna duda en relación con esas cuestiones, de lo de los paraísos fiscales y demás. Bueno, pues seguimos adelante entonces. Bien, ahora vamos a ver el plan que, antes de entrar a analizar la protección de las ideas, que sería el siguiente módulo, vamos a ver el plan de estímulo económico y apoyo al emprendedor que anunció el Gobierno la semana pasada. Si ponéis en el Google este título, plan de estímulo económico y apoyo al emprendedor, en una URL muy larga de la Moncloa, podéis obtener el PDF con todas las medidas. Aquí nos vamos a ocupar de las que yo considero que son más relevantes. En primer lugar, la aplicación del IVA de caja para las pymes. De forma tradicional, en las pymes y en los autónomos ha sido una reivindicación muy larga, desde mucho tiempo, que nosotros, cuando hacemos una factura y no la cobramos, si llega al final del trimestre, cuando hay que hacer la liquidación del IVA, tenemos que ingresar ese IVA en hacienda, aunque no se cobre. Algo, obviamente, absurdo, sobre todo en estos momentos de crisis, cuando la liquidez en todos lados está muy limitada, pues el tener que adelantar ese dinero a hacienda es complicado. Tenemos en cuenta que, además, las pymes y, sobre todo, los autónomos, los que tributan por el IRPF, además del IVA, tienen que pagar también la retención al IRPF. Con lo cual, digamos que un autónomo que hace una factura de 100, resulta que de esos 100, 21 son de IVA. Al 100 hay que añadirle 21, que hay que dárselo a hacienda y, además, que quitan un 21% que se le da a hacienda. Con lo cual, al final, resulta que, si llega al final del trimestre y tienes que pagar el IVA, pues, bueno, hay un quebranto de liquidez importante. Bueno, pues, con el objeto, con la intención, en principio, de hacer frente a esta eventualidad, se crea un régimen de IVA especial, de carácter voluntario, que evita tener que ingresar el IVA hasta que no se cobre la factura. Esto se aplicará. Bueno, todo esto hay que tener en cuenta que son medidas que se han anunciado para el 2014. O sea, que no sabemos muy bien, al final, esto cómo se va a tramitar y si realmente se va a cumplir. Pero, bueno, las previsiones que ha publicado el Gobierno son estas. Se aplicarán a pymes y autónomos que no tengan una cifra de negocio inferior a dos millones de euros. Y el problema fundamental en este régimen, que ya veremos que no es oro, digamos, todo lo que reluce, es lo que he subrayado aquí, ¿no? Es que los clientes y proveedores de la pyme que se acoja a este sistema deberán también utilizar el sistema de caja. Con lo cual, quiere decir que yo estaría obligando, si yo me acojo al sistema de caja, las personas con las que yo contrate deberían utilizar, en relación con, digamos, con sus tratos con Vigo, también el sistema de caja. No podrían utilizar el sistema de devengo. Es decir, o sea, yo emito una factura y hasta que esa factura no se me paga, yo no tengo que ingresar el dinero en Hacienda. Pero el cliente al cual yo le he emitido la factura, no se puede deducir ese IVA hasta que no lo pague. Algo que, en principio, puede parecer lógico, pero que en la práctica puede plantear muchos problemas. Aquí referencia un artículo que se publicó en cinco días hace poco, donde explica, digamos, los problemas que esto puede plantear. Y uno de ellos es que, claro, hay que tener en cuenta que las empresas que facturan más de dos millones de euros no se pueden acoger al criterio de caja, tienen que estar con el criterio de devengo. Pero ¿qué sucede? Que si contratan con alguien, imaginemos con Vigo, por ejemplo, que me han acogido al criterio de caja, entonces ellos están obligados, en esa relación con Vigo, a llevar el criterio de caja. Con lo cual, ¿qué pasa? Que esa gran empresa, que no puede acogerse legalmente al criterio de caja para situaciones particulares, sí que lo va a tener que hacer. Con lo cual, va a tener que llevar una doble contabilidad. De factura, donde se puede deducir el IVA al final del trimestre y de otras facturas, donde no se puede deducir el IVA al final del trimestre. Esto que es lo que, según los expertos, bueno, en temas fiscales y demás advierten, pues que las grandes empresas no van a querer trabajar con personas que estén sometidas al criterio de caja, porque les complica a ellos la contabilidad y toda su gestión, digamos, contable y todas las liquidaciones que tienen que hacer Hacienda. Con lo cual, puede ser incluso casi un desincentivo. El acogerse a este criterio de caja, sobre todo para operar, a lo mejor, si una persona, una pyme, quiere aspirar a ser proveedor de grandes empresas. Luego, hay otro asunto que se destaca, y es que, como esto sería una situación novedosa, se prevé por parte de Hacienda que podría ser utilizado para intentar un mayor nivel de fraude. Con lo cual, se especula que todas aquellas personas que se acojan al criterio de caja, pues que van a ser fiscalizadas, digamos, de una manera más severa que las ordinarias. Con lo cual, vemos que, al final, en fin, entre unas cosas y otras, pues realmente la solución, tal y como está diseñada al día de hoy, no parece que sea todo lo eficaz que con el bombo y platillo que se anunció se preveía. En fin, no sé si tenéis alguna duda en cuanto al tema del IVA, yo creo que está más o menos claro. Bien, otra de las medidas que se anuncian es el fomento de la reinversión en la actividad económica de los beneficios. Se prevé un 10 % de la deducción del impuesto de sociedades y una tributación reducida durante los dos primeros ejercicios en los que se obtengan beneficios. En el caso de las sociedades, sería un 15 % durante los dos primeros ejercicios en los que se obtengan beneficios. Y, en el caso de las autónomos, habría una reducción del 20 % en los rendimientos netos durante los dos primeros ejercicios de resultados positivos. Y nos han fastidiado la presentación. Esto de no haber traído medios propios, pues es lo que tiene. Y el problema es que, claro, de memoria no vamos a estar. Bueno, cortamos un momento a ver si alguien viene a corregir esto. Es que no sé qué es lo que ha pasado. Pero ¿a qué? ¿Qué ha pillado? Sí, pero el problema es que esto tarda un montón ahora en arrancar. Bueno, pues podríamos aprovechar para plantear alguna duda si tenéis algo, ¿no? Y charlar un poco, digamos, entre nosotros. No queréis que comentemos nada especial de alguna cuestión particular que tengáis vosotros, aunque no esté relacionado con esto. Pero bueno, mientras… Sí. Señor, usted me planteaba sobre que con este plan de estímulo de la tributación, pues reducida durante los primeros años y demás, ¿eso aplicar a, por ejemplo, a una empresa que se constituyera ahora o tiene que ser una empresa que se constituya a partir de…? Eso habrá que ver la letra pequeña cuando se apruebe. Pero por lo que yo he leído es que son empresas de nueva creación. Ahora, ¿de nueva creación cuándo pondrán el límite? ¿Si hoy, mañana, pasado o el otro día? Eso no lo sé. Porque, claro, es que lo que se ha publicado hay que tener en cuenta que no es ni siquiera un, digamos, un borrador de ley, ¿no? O sea, no un proyecto de ley, ¿no? Son simplemente unas medidas que, bueno, que habrá que ver luego cómo se concretan, ¿no? O sea, que eso no lo sabemos todavía a partir de qué fecha no se va a poder beneficiar la gente de estas medidas, ¿no? Bueno, ahí espera, porque alguien tiene que ir a por Cayetana para que introduzca la contraseña. Me acerco yo un momento. Gracias. 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 ¿Una persona hace una página web, no tiene un duro y quiere darse a conocer? ¿Oficialmente desde qué punto hay que darse de alta? ¿Como autónomo, desde que recibe su primer rendimiento o desde el primer momento legalmente? Yo entiendo que desde el momento en que se inicia la actividad económica, entiendo que surge la obligación de darse de alta en autónomo, aunque los rendimientos sean, digamos, pequeños. En el momento en que se ha iniciado la actividad económica, yo entiendo que debería producirse el alta en autónomos. De acuerdo. Yo tengo una pregunta, Javier. Sí. Mira, es que mirando por internet he visto que, aparte de la sociedad limitada, han hecho un nuevo tipo de sociedad, que es la sociedad limitada nueva empresa, que la puedes constituir en un plazo muy corto de tiempo. No hay que pasar que yo he estado buscando y no he visto realmente las ventajas que puede tener una sociedad limitada nueva empresa con una sociedad limitada. Simplemente lo del día o plan de tributación tiene alguna ventaja respecto a la sociedad limitada. Es que ahí estoy un poquillo perdida. Bueno, la figura esa en concreto no la he estudiado, pero sí que ahora veremos cómo hay iniciativas que se anuncian para esas sociedades. Y, además, también una de las cosas que veremos es que se prevé la creación de la figura del emprendedor de responsabilidad limitada. Porque, claro, el problema que tenemos ahora es que, si tú inicias una actividad como autónomo, respondes con todo tu patrimonio, esté o no vinculado a la actividad. Es decir, si yo tengo un piso donde vivo con mi familia y con mi mujer, y lo tengo a media con mi mujer, ese piso queda afecto a las responsabilidades del negocio. Sin embargo, se quiere crear una figura, que eso la veremos ahora, que es la del emprendedor con responsabilidad limitada. Entonces, entiendo que la utilización de la figura de la empresa, la nueva empresa, yo creo que no se va a diferenciar esencialmente de la limitada o de la anónima. Lo único que, igual, a lo mejor facilitan los trámites de creación. Pero a nivel fiscal y demás, que yo sepa, no… A nivel fiscal no he encontrado nada, la inclusión. Tampoco es que lo he visto muy positivo, porque te obligaban a dar de alta… En nombre de la sociedad no podías elegir lo que quisieras. Tenía que ser el nombre de los socios, se vieron una numeración y luego SL en un… Y si tú querías luego darle de alta a la sociedad, con el nombre de la sociedad Pepito Pérez SL, tenías que hacer el cambio en el registro mercantil. Entonces, claro, yo lo estuve viendo y lo contaban como algo completamente innovador y la única ventaja era que te daban de alta en un día. Luego, tenías que hacer todos los cambios, porque, claro, no vas a facturar con… Pepito Pérez 4591 es el enojo, que dicen que es eso. Yo eso no… Claro, si tú no has enterado, ¿qué otra ventaja podría tener? Pues no le veo mucha ventaja, la verdad, a esa figura. De todas formas, yo creo… Vamos, habrá que ver cómo se implantan el resto de medidas que van acompañando, supuestamente, a esa figura que se ha creado y a otras que veremos. Bien, cuando se nos ha reiniciado el ordenador estábamos, digamos, con esta transparencia, que hay una tributación reducida durante los dos primeros ejercicios. Hemos comentado antes que no sabemos exactamente a partir de cuándo, porque será para sociedades de nueva creación, a partir de qué fecha se podrá considerar que una sociedad pueda adherirse a este régimen. Y luego, los denominados business angels, que son los inversores, los que clásicamente se han denominado inversores, pero ahora se denominan business angels, tienen también un incentivo fiscal, porque tendrán un 15% de deducción en la cuota estatal del IRPF y una excepción parcial de la plusvalía. Es decir, cuando vendan su participación, ellos usan business angels, en definitiva lo que hace es que te dejan dinero para luego recuperarlo. Se entiende, no es un préstamo, porque forma parte del capital social, pero luego la idea es que, bien el emprendedor o bien otros terceros inversores, pues, recojan, digamos, el business angels salga de esa sociedad. Bien, bueno, pues, en la plusvalía que tenga de las acciones, cuando las compra o cuando las vende, puede tener una reducción, una excepción parcial del 50%. Y luego, lo que sí que es importante es que, digamos, la figura del business angel tiene que ser tal. Es decir, no se puede convertir en un socio permanente de la sociedad, porque para acogerse a esta medida la inversión debe darse temporal y en tres años, entre el tercer y el noveno año de tenencia de las participaciones, el business angel tiene que salir si quiere acogerse a estos beneficios fiscales. Con lo cual, bueno, pues, es un régimen que, claro, que si alguien, un business angel, está pensando o hace sus planes teniendo en cuenta que va a beneficiarse de estas exenciones y de estos beneficios, luego llega, viene una crisis como la que estamos y no consigue vender sus participaciones en la horquilla de tiempo que establece o que va a establecer la normativa, pues, resulta que todos sus planes, digamos, no se cumplen. Lo cual, veremos a ver realmente también qué ámbito o qué alcance tienen estas exenciones. Luego, también lo que pretenden es que, bueno, que la gente se quite del paro, básicamente, para decirlo pronto. Ya hay una posibilidad ahora que es cobrar toda tu prestación del desempleo, cobrarla de una sola vez y, digamos, renuncias al pago periódico mensual. Bueno, pues, esa posibilidad, digamos, ahora lo que se pretende hacer es una exención completa del IRPF de las prestaciones por desempleo cuando te lo dan así. Digamos, el dinero a tocateja. Hasta ahora solo estaba exento hasta 15.500 euros. Lo que se pretende es que todo el dinero que te corresponda, pues, quede exento de tributación ese año por el IRPF. Bien, luego, ampliación de las posibilidades de capitalización del desempleo, es decir, en qué tengo que usar ese dinero, ¿no?, para poderme beneficiar, ¿no? Entonces, bueno, los menores de 30 años podrán utilizar todo ese dinero para realizar una aportación de capital social en una sociedad mercantil, siempre y cuando se establezca una relación profesional o laboral con esa sociedad que se cree. Y también se abre la posibilidad de utilizar ese dinero para adquirir servicios de asesoramiento, de formación y los gastos de constitución de la sociedad. Eso, digamos, es para intentar que la gente deje el paro y se apunte a ser empresario. Esa sería, digamos, la finalidad de estas medidas. Luego tenemos también medidas de otra naturaleza, como podría ser la de la lucha contra la morosidad. Se establece que el plazo de, digamos, de pago de las facturas que se emitan tenga que ser de 60 ampliables, o sea, perdón, de 30 ampliables a 60 días y se aumentan los intereses de demora, ¿no?, como ahora me parece que el plazo máximo me parece que está en tres meses, si mal no recuerdo. Bien, en cuanto a la tarifa de la seguridad, o sea, lo que se paga a la seguridad social, se establece lo que de una forma un poco llamativa denominan tarifa plana de 50 euros, que sería para los menores de 30 años y nuevos autónomos que inician una actividad por cuenta propia, pero solo durante los seis primeros meses. Durante los seis meses siguientes habría una reducción en la base de cotización del 50% y durante los 18 siguientes meses una bonificación del 30%, en el caso de las mujeres, sería hasta los 35 años, ¿no?, porque, como hemos dicho, tendrían que ser menores de 30 años para beneficiarse de esto. Y luego la compatibilización de la prestación por desempleo con el inicio de una actividad económica durante los nueve primeros meses, es decir, que yo puedo estar en el desempleo cobrando, pero a la vez darme de alta en autónomo, de forma que si me va bien en autónomo, pues ya dejo lo del paro, pero si me va mal lo de autónomo, pues me vuelvo al paro. Y esto sería durante nueve meses para los menores de 30 años. Luego, la facilitación de la creación de empresas, como hemos dicho anteriormente, la figura del emprendedor de responsabilidad limitada, que sería, digamos, montar una SL, pero sin los requisitos de la SL. O sea, y de forma que yo ascribo un patrimonio a esa sociedad y el único patrimonio que responde es ese que ha escrito. De todas maneras, sobre esto de las responsabilidades limitadas también se podrían escribir libros, ¿no? El otro día leía un artículo que hablaba, digamos, que qué pasa cuando las cosas van mal y cómo esta exención de responsabilidad limitada funciona en las grandes empresas, donde el accionista es un número de la bolsa. Pero, sin embargo, en empresas pequeñas, donde el administrador suele ser el socio o los administradores suelen ser los socios, pues esa exención de responsabilidad, pues la verdad es que no funciona así. Los tribunales cada vez adoptan más lo que técnicamente o jurídicamente se llama la doctrina del levantamiento del velo, que es ver quién está detrás de una sociedad y van directamente a por el dueño, el administrador o como lo queramos llamar. En una sociedad anónima, donde hay miles de accionistas, no se va a por los accionistas en concreto, se iría, digamos, a por los administradores. Pero, bueno, ya vemos que aquí hay administradores de entidades bancarias y de otro tipo de empresas que, digamos, las fastidian a ellos y a todos los que trabajan allí y, sin embargo, no van a por ellos. Sin embargo, si tú eres un pequeño empresario, sí que hay que tener cuidado. Con lo cual, habrá que ver cómo realmente se regula en la práctica esta figura del emprendedor de responsabilidad limitada y, luego, qué aplicación de la misma hacen los jueces que tengan que conocer los asuntos que le lleguen. Luego, se establece también una vía alternativa al concurso judicial, o por lo menos eso es lo que se ha anunciado, luego habrá que ver en concreto, que sea más flexible, se dice que más amplia y más adaptada a las necesidades de los emprendedores. Pero estos son, digamos, que brindis al sol. No se sabe exactamente en qué va a quedar eso de más flexible, más amplia y más adaptada. Esto, bueno, pues, por si las cosas van mal. Y, luego, la agilización de los trámites de creación de empresas, pero también en el aire, sin ninguna concreción. Y, luego, bueno, hay una idea curiosa, que es la ley de garantía de la unidad de mercado. Porque, claro, el problema que tenemos ahora, y eso lo veremos luego al final, cuando veamos las normas que hay que cumplir, ¿no? Pero el problema en la práctica que tenemos muchas ocasiones es que, sobre todo las empresas que se dedican a vender a consumidores, es que tienen que cumplir 17 normas autonómicas de defensa del consumidor, cada una de su padre y de su madre. Hay muchos aspectos que son comunes, pero no. Y, entonces, yo me he encontrado, he tenido clientes que, a lo mejor, ejercen su actividad en Baleares, que venden el producto que sea X a través de Internet. Y resulta que la oficina del consumidor de La Coruña, pues, le abre un expediente porque no cumple el real decreto de la Comunidad de Galicia que dice que en ese producto hay que apuntar tal cosa. Entonces, claro, eso es un jaleo y, al final, lo que hace es compartimentar el mercado, el mercado español. Y eso, desde tiempo también ya se ha dicho que es perjudicial para el negocio de todos. O sea, ahora que vamos hacia una convergencia en Europa, pues, resulta que estamos compartimentando los mercados dentro de un propio Estado. Entonces, bueno, pues, la ley de garantía de unidad de mercado tiende a ir un poco a solucionar esos problemas. Y decir que si yo… O sea, o la idea que se maneja es la siguiente. Si yo mi empresa la monto y cumplo la ley… O sea, yo la tengo residente aquí en Madrid y ejerzo desde Madrid. Y cumplo la ley de defensa de consumidores y de usuarios desde la Comunidad de Madrid, pues, no tengo por qué… O sea, se supone que esa ley es suficiente como para poder operar en todo el territorio español. Y no puede venir ahora la comunidad gallega a decirme que tengo que hacer otra cosa distinta. Pero, bueno, esto, como digo, son cosas que están pendientes de concretarse, que la idea, en definitiva, no es mala, igual que la simplificación de cargas administrativas. Pero, claro, el decirlo así simplemente no deja de ser una declaración de buena intención que de nuestros gobernantes y políticos actuales no podemos creerlo, ¿no? Que realmente la intención vaya luego a reflejarse en las normas que aprueben. Bien. Entonces, digamos que la primera parte de generalidades y de plan de címulo de apoyo al emprendedor, pues, ya estaría. No sé si hasta aquí hay alguna duda o de las cuestiones que hemos tratado, queréis hacer algún comentario o pregunta. Si no, pues, seguimos más adelante. Bien. Ahora vamos a ver, digamos, cómo protegemos nuestra idea de negocio y nuestro desarrollo. Y lo primero es el nombre. El nombre es una decisión muy importante. El nombre que le vamos a dar a nuestro negocio y a nuestros productos o servicios. Porque hay que diferenciar, o sea, la gente piensa en un nombre y todo lo mete ahí detrás, ¿no? Una cosa es el nombre de la sociedad, otra cosa es el nombre con el que nos vamos a identificar en el mercado, y otra cosa es el nombre que le vamos a dar a nuestros productos, y otra cosa es el nombre de dominio con el que vamos a intentar salir los primeros en Google. Son cosas distintas y no tiene por qué ser coincidente el nombre de la sociedad con el nombre con el que nos identificamos en el mercado, con el nombre de los productos, con el nombre de dominio. Podemos utilizar, digamos, una denominación para cada una de estas categorías. Bien. La primera elección que muchas veces se plantea el emprendedor es, ¿qué hago? Elijo un nombre de fantasía, un nombre de nueva creación o un nombre de los que llamamos, digamos, genéricos. Por ejemplo, si yo quiero vender cerveza, pues puedo ponerme como marca Cronenburg, que es un nombre que no tiene nada que ver con, digamos, en principio con el mundo de la cerveza. Bueno, sí, porque es una marca de cerveza, pero nada más. O poderme un nombre que sea la mejor cerveza de España. Claro, la mejor cerveza de España es un nombre genérico, la gente enseguida va a saber que de lo que estoy hablando es de cerveza, pero ¿qué pasa? Que no tiene la capacidad de vinculación con el consumidor que si realmente pongo un nombre de fantasía. Si yo pongo un nombre de fantasía, Cronenburg, el que sea lo va a asociar, digamos, cuando se conozca lo va a asociar a la cerveza y, además, no se va a poder confundir con otros. Si yo tengo la mejor cerveza de España, pues estará Calver, que dirá la mejor cerveza del mundo, otro que será la mejor cerveza de Europa, otro que será simplemente la mejor cerveza, y entonces tendremos más dificultades para que nuestro producto se diferencie en el mercado respecto de otros. Sin embargo, puede que la primera penetración en el mercado sea más fácil, con un nombre genérico, pero a la larga entiendo que sería perjudicial. Con un nombre de fantasía puede que sea más difícil entrar en el mercado al principio, pero a la larga tu capacidad distintiva es mayor. Y luego hay que tener en cuenta que no tiene por qué utilizarse un mismo nombre, como digo, para todo. O sea, yo puedo tener una marca para un producto que sea una denominación de fantasía, pero sin embargo utilizar en la promoción de ese producto o servicio nombres de dominio que sean genéricos, o sea, que aludan, digamos, a la actividad a la que me estoy dedicando para posicionarla en Google. Pero siempre con el respaldo detrás de una marca que realmente, digamos, sea más potente o más solvente que no un término genérico. Bien, como digo, un ejemplo clásico que yo pongo siempre es el de…, para distinguir las distintas categorías de nombres que hay, o sea, de elementos de identificación que podemos utilizar en nuestro negocio, es el de Mercadona. O sea, Mercadona podría ser el nombre de la empresa o incluso, si me apura, el nombre comercial, y luego, sin embargo, tiene un nombre distinto para sus marcas. Por ejemplo, en el caso del tema alimenticio y otros productos, la marca Hacendado, y sin embargo, para temas de piel y de cosmética, tiene la marca Deli Plus. O sea, entonces, digamos que una misma empresa, y luego, además, a lo mejor puede ser que el dueño de la empresa no sea Mercadona, sino que sea, pues, conjunto de inversores reunidos SL, y tiene una línea de actividad que en Mercadona sería un nombre comercial. Bien. Y, además, los nombres varían, digamos, pueden variar a lo largo del tiempo. Pensemos, por ejemplo, en las marcas, como podría ser, por ejemplo, Uralita. Uralita todo el mundo considera que es un término, digamos, genérico que identifica los techos estos de Uralita. Bueno, pues, Uralita es una marca registrada. Lo que pasa es que se ha convertido en tan popular que se ha hecho, digamos, genérica. Pero si buscamos en el RAE Uralita, en Internet, veremos que sale que es una marca registrada. Bien. Y un signo puede atravesar distintas etapas a lo largo de su vida. Y yo siempre pongo aquí el ejemplo del toro de Oporne, que a mí es una historia que me gusta contar siempre. En casi todas las charlas que puedo, meto una cuña del toro de Oporne. El toro de Oporne es una clásica figura que surgió como una propiedad intelectual. O sea, cuando las bodegas encargan a un diseñador la creación de una figura, en ese momento, cuando el autor crea esa figura del toro, es simplemente un dibujo protegido por propiedad intelectual. Luego se convierte en una marca, porque es la que utiliza las bodegas para identificar algunos de sus productos. Y, finalmente, andando el tiempo, se convierte en un elemento de ambientación ajeno al mensaje propagandístico de una marca. Y eso es lo que fue, lo que dijo el Tribunal Supremo en su sentencia del año 97, cuando los más viejos del lugar igual se acuerdan, los más jóvenes a lo mejor no. Pero hubo una polémica en los años 90, porque había una norma, que era el reglamento de carreteras, que prohibía la publicidad en las vías interurbanas. Y entonces, bueno, pues se tuvieron que quitar toda la palla de publicidad que había. Y se planteó que qué pasaba con el toro de Oporne. Y, al final, bueno, pues hubo muchas actuaciones, hubo parlamentos autonómicos y ayuntamientos que declararon bien de interés turístico o bien de interés nacional el toro que estaba dentro de sus territorios. Y, al final, bueno, pues después de un pleito, el Tribunal Supremo le pusieron, vamos, se puso unas multas a Oporne, ¿no?, a nivel administrativo para que retirara el toro. Y el Tribunal Supremo, pues, bueno, pues dijo esto, que ya, que no era un, era algo más que un elemento publicitario, que era un elemento de ambientación ajeno al mensaje de una marca. Con lo cual, vemos que un signo, como es el toro, bueno, pues puede ir evolucionando y va pasando por distintas etapas, ¿no? Nosotros que, a lo mejor, le damos una marca, tenemos un nombre comercial y luego tenemos una marca, resulta que la marca se populariza y, al final, la marca acaba absorbiendo al nombre comercial, ¿no? Y se nos conoce más como persona, digamos, por el nombre de nuestro producto que no por el nombre con el que nos queremos identificar en el mercado. Eso podría ser una de las cosas que pasen. Pero, bien, en la protección de los nombres, las instituciones fundamentales que hay en derecho son las marcas y los nombres comerciales. Las marcas, digamos, podemos distinguir tres categorías de marca. La nacional, que solo protegería, digamos, al territorio español, que la página web de la Oficina Española de Patentes y Marcas es esta que vemos aquí, oepm.es. Aquí, en la oepm.es, se registran las marcas y los nombres comerciales, bueno, además de otras cosas, ¿no?, como las patentes y demás. Pero, bueno, lo que nos interesa a nosotros serían marcas y nombres comerciales. Luego, ante la UAMI, que es la Oficina de Harmonización del Mercado Interior de la Unión Europea, se pueden registrar marcas que tienen validez en toda la Unión Europea, en todos los países de la Unión Europea. Son más caras, pero, bueno, pero protegemos. Si pretendemos aspirar a que nuestro producto o servicio circule libremente por Europa, pues lo suyo sería proteger la marca a nivel europeo. Y, finalmente, la marca internacional, que teniendo, habiendo solicitado alguna de las dos anteriores, se puede solicitar la ampliación a distintos países. Y eso ya los precios varían en función de los países que se quieran, ¿no? Cuanto más países, pues más caros, ¿no? Esta sería, digamos, la protección jurídica que se hace en relación con los signos distintivos que hablamos, ¿no? Bien. Luego, otro elemento distintivo muy importante que tenemos que tener, como hemos dicho anteriormente, son el nombre de dominio. Hoy día, lo normal en cuanto uno piensa un nombre, ya sea de empresa, de marca, de nombre comercial o de cualquier otra categoría distintiva que pensemos, lo primero es registrar el nombre de dominio, porque es, digamos, lo más fácil y lo más inmediato. Y el otro día, por ejemplo, estaba con unos clientes que están desarrollando un proyecto y que ya le tienen puesto el nombre, y tienen los nombres de dominio, pero no tienen la marca. Entonces, me comentaron que querían, digamos, hacerlo público, pues le iban a hacer una entrevista y demás en prensa. Y digo, bueno, pues antes de hacer público el nombre de los productos y de la empresa, digo, por lo menos insta la solicitud de la marca. Y ya lo tienes así, porque si no, bueno, luego veremos una serie de conflictos que pueden producirse, que es la piratería inversa. O sea, normalmente siempre se tiende a pensar que los que registran dominio son los que piratean a las marcas. Pero hay veces que es al revés. Hay veces que un nombre de dominio se hace famoso y resulta que viene un listo y registra ese nombre como marca. Para luego intentar chantajear al titular del dominio. Bien, entonces los dominios, vamos a explicar, bueno, si sois del entorno de internet me imagino que esto lo conoceréis perfectamente, ¿no? Pero bueno, lo repasamos brevemente. Tenemos básicamente de dos tipos, ¿no? Los dominios genéricos internacionales y los dominios territoriales. Los dominios genéricos son de tres letras. Los clásicos son el COM, el NET y el ORC, los que han existido toda la vida. Y luego hay nuevos, BID, .xx, .cat, etcétera. El .cat es un caso curioso porque se supone que los dominios genéricos, los denominados de tres letras, no tienen vinculación con un territorio. Para eso son los territoriales que son de dos letras. Pero sucede que hay algunos dominios, como por ejemplo el .cat, que lo que aglutina es a la gente de habla catalana, porque no puede hacerse con un territorio. Entonces, bueno, pues al final sí que se vincula con un territorio. Pero también es verdad que hay otros territoriales, como el .tv, por ejemplo, que identifica a la isla de Tuvalu, pero que en la iconografía popular realmente lo que se identifica es con servicios relacionados con la televisión. Bueno, si tú alguien te habla de un pepe.tv, pues lo que estás pensando es un canal de televisión que se llama Pepe. Con lo cual, bueno, pues esa es la teoría, pero luego la práctica, pues las cosas, la realidad, pues supera las previsiones. Bien, en relación con estos dominios, lo que sí que hay es, suele haber en todos los nombres de dominio, una norma de resolución de conflictos. Por si alguien entiende que se ha violado su marca, fundamentalmente. En el caso de los dominios genéricos internacionales, prácticamente todos están bajo la normativa que se denomina la UDRP, aprobada por la ICAN. Y el principal órgano de resolución de conflictos de esta índole, pues es la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Entonces, lo que viene a decir básicamente esta normativa es que se puede presentar una demanda frente a un titular de un nombre de dominio cuando se den tres requisitos. Que haya una identidad o similitud con la marca, o sea, que el nombre de dominio sea igual o prácticamente igual a la marca. Que haya una ausencia de interés legítimo por parte del titular del dominio. Y, bueno, sobre esto del interés legítimo también podríamos estar hablando días sobre qué es lo que se entiende. En la página de la OMPI, digamos, hay mucha información al respecto, si quieren ampliarlo. Y luego que haya mala fe en el registro y uso del dominio. Y una muestra de mala fe podría ser, por ejemplo, querer intentar venderlo por una cantidad desorbitada cuando no se ha utilizado en absoluto. ¿Si el registro del dominio es anterior al registro de la marca, ¿puedes tener también problemas si de algún modo reclaman…? Sí, sí, sí. Puedes tener también problemas. Por eso… ¿Puedes tener esto? O sea, sí, pero… No, pero imaginemos, por ejemplo, el caso, ¿no? O sea, imaginemos que tú registras un .ed, por decir algo, y resulta que en Estados Unidos o en Mozambique hay alguien que utiliza ese mismo nombre y lo registra como marca. Tú no lo has registrado como marca. O uno empieza… O sea, y son sitios muy lejanos. Entonces, imaginemos Estados Unidos y España, por poner un ejemplo. Tú tienes aquí el dominio y el americano tiene la marca. No os conocéis, pero el americano empieza a crecer en popularidad y registra la marca a nivel internacional y, entre otras cosas, con validez en España. Y tú no lo has hecho. Pues podrías tener un problema en España. Porque, hombre, nosotros defenderíamos así. Si yo tengo que defender al titular del dominio, diré que ha habido una utilización a modo de marca de esa expresión con carácter previo al registro de la marca. Incluso podríamos plantear una acción de nulidad frente a esa marca. O sea, eso se podría hacer. Y, de hecho, en España se han dado casos parecidos. O sea, el primer caso… Eso es lo que se llama la piratería inversa de nombres de dominio. Que eso lo íbamos a ver en la siguiente transparencia. Bueno, lo comentamos ahora ya y luego la explico. Lo normal es que… O sea, los casos clásicos de piratería es que uno registra Coca-Cola.com para intentar que Coca-Cola nos compre el dominio. Ese es el clásico, digamos, ejemplo de piratería. Pero pronto empezó a haber casos que eran al revés. Y el primer caso que se cita de piratería inversa de nombre de dominio es el caso Oceanet, que era una revista francesa que llamaba Oceanet FR. Bueno, pues hubo uno que registró la marca y le puso un pleito al titular del dominio, reclamándole el dominio. Con lo cual, aunque luego al final lo ganes, el pleito te lo puedes llevar. Y la cosa es, en la medida de lo posible, intentar no tener pleitos. Si tú tienes el registro de marca aquí en el país y además el dominio, aún teniendo en otros 15 países distintos ese registro de marca, o sea, tu marca, si la tienes ya aquí, no hay forma esa, si no la perderías nunca, ¿no? En España no la perderías. Otra cosa es fuera de España. O sea, si tú empiezas… No la has registrado, claro. ¿Perdón? Fuera de España… No la has registrado, con lo cual, fuera de España no tendrías esa protección que tienes aquí en España. Es que hacer una inversión de registro a nivel mundial, yo creo que ahora voy a hacer y tal. Eso vale un dineral. Y es que es muy caro. Entonces, yo no sé hacer… Sí, sí, el registrado a nivel mundial es muy caro. O sea, eso lo que hay que ir es, digamos, a medida que tú te vayas expandiendo, en el caso que te vayas expandiendo, ir cogiendo cada vez más países. Pero de entrada es prácticamente inviable. O sea, vamos, hay que tener mucho dinero para poder hacer un desembarco a nivel mundial con una marca. Eso sin duda. Yo lo que siempre digo es que el éxito siempre lleva aparejado problemas. O sea, tú, por muy bien que hagas las cosas, si tienes éxito vas a tener problemas. Porque así… ¿Y cuál es el tema de registrar los dominios? Lo normal es registrar tres, cuatro o cinco dominios, pero no te vas a poner a registrar los dominios en todos los países hasta que tú no quieras… Ah, no, no, claro, no tiene sentido. Hombre, en materia de dominio lo que hay que registrar siempre es los tres genéricos principales, el CON, el NET y el ORG. Eso, sin duda alguna. Y luego el territorial donde vayas a actuar. Si solo piensas actuar en España, pues bueno, pues solo en España. Si piensas actuar en España y estás pensando en ir a Francia o a México o a Argentina, oye, pues registra esos tres países. Eso sería lo normal. ¿Y qué dominios registrar? Pues puedes registrar los de tu nombre, pero también puedes registrar términos genéricos para ayudar a posicionar tu marca de verdad, la marca de fantasía. O sea, eso siempre hay que hacer una campaña de, digamos, un estudio, de ver cómo nos vamos a posicionar y tener en cuenta tanto nombres genéricos que nos puedan apoyar como el nombre de fantasía. Bien, los conflictos, ¿no? En materia de identificación, los principales conflictos que se suelen dar en Internet. Bien, el clásico, como hemos dicho anteriormente, es del nombre de dominio que intenta aprovecharse de la notoriedad de una marca. De una marca y quien dice marca dice nombres comerciales o razón social, ¿no? O sea, lo cierto es que el nombre de dominio puede entrar en conflicto con todas y cada una de estas instituciones, con las marcas, que es lo clásico, con los nombres comerciales, que el conflicto es prácticamente idéntico al de la marca, con la razón social, porque hay veces que lo que se intenta registrar es, o sea, cuando no coincide el nombre comercial y la razón social, yo puedo registrar como dominio la razón social de una empresa famosa, ¿no? O incluso propiedad intelectual, si registro, por ejemplo, el título de una revista o el título de una novela como nombre de dominio. No sería una infracción de marca, salvo que se haya registrado el título del libro como marca, pero sí podría constituir una infracción en materia de propiedad intelectual. Bien, ¿qué medios de reacción hay frente a alguien que considera que un nombre de dominio le perjudica? Bueno, pues tenemos las acciones ordinarias, que son las que vamos a ver ahora, o los procedimientos alternativos a las acciones de toda la vida. Los procedimientos alternativos serían los que hemos visto anteriormente de la normativa de la UDRP, de lo de la similitud, del interés legítimo y la mala fe. En cuanto a acciones ordinarias, bueno, pues la clásica es una infracción de marca y nombre comercial. También se podría ir por la vía de competencia desleal, porque hay un apartado que considera desleal la utilización de signos distintivos ajenos con el ánimo de atraer clientes de ese competidor. Puede ser incluso una publicidad engañosa. Si yo anuncio, por ejemplo, coches BMW y me pongo ahí y tal, y parece que soy un concesionario de BMW, luego resulta que no soy un concesionario de BMW, pues podría ser también propiedad engañosa. O una infracción en materia de propiedad intelectual, si, por ejemplo, se registra el título de una novela. Bien, la piratería inversa de nombres de dominio, como hemos dicho, es cuando los titulares de marcas pretenden aprovecharse de la notoriedad que ha adquirido un dominio previamente al registro de la marca. Y luego hay otra serie, digamos, de conflictos que, bueno, que se reproducen de vez en cuando bajo distintas categorías. Y uno es, por ejemplo, que son menos conocidos este tipo de conflictos, que es el uso de metatags y de las G de AdWords. O sea, aquí, bueno, los metatags son las etiquetas que se utilizan por parte del código HTML para que los buscadores indexen las páginas, básicamente, para no encendernos. Y las G de AdWords, pues es más o menos lo mismo. Cuando yo me anuncio en un sistema como el Google AdWords, defino una serie de palabras que cuando el usuario busque esas palabras, pues salga mi anuncio. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso ha dado lugar también a unos cuantos conflictos. En el caso de los metatags, uno de los conflictos más clásicos que se tiran, pues, en fin, desde hace ya un porrón de años, por lo menos diez años o así, yo creo que fue de finales de los noventa, es el caso de Terry Wells, que Terry Wells era una chica de Playboy y que se anunciaba, digamos, su página web con los metatags, utilizaba para la indexación de su página, de la página suya personal, como metatag la palabra Playboy. Y entonces Playboy le puso un pleito a Terry Wells para que quitara ese término de los metatags. Y al final Terry Wells lo ganó, porque Terry Wells había sido chica del año Playboy. Y entonces, al final, se entendió que el haber sido chica del año Playboy, ella podía decir en su página que había sido chica del año Playboy y que, por lo tanto, la utilización de Playboy como metatag, digamos, que entraba dentro de los usos del fair use, que llaman allí en Estados Unidos. Sobre esa misma época, Playboy planteó, además, otros dos pleitos contra excite.com y contra Netscape, por lo mismo, por permitir la indexación de páginas con la palabra Playboy. Y, al final, en Estados Unidos, estos pleitos contra los buscadores de aquella época, estamos hablando de antes de que se hiciera Google, pues consideraron los jueces que no, que la utilización que se hacía por parte de los buscadores no era modo de marca y que, por lo tanto, no. Esto ahora se ha reproducido, digamos, en la era Google. Y ha habido varios casos que son interesantes de analizar. Uno de ellos es el caso Louis Vuitton, que se, digamos, desarrolló en Europa y más o menos lo mismo, ¿no? O sea, era por utilizar, digamos, por poner anuncios con una marca. Y ahí la Unión Europea lo que vino a decir es que no era responsable Google porque no hacía un uso de marca de esas denominaciones. No así, lo que comenta el Tribunal Europeo, podría no ser así en el caso del anunciante. O sea, el anunciante que utiliza, por ejemplo, Coca-Cola, coge y utiliza como AdWords Pepsi-Cola, y tú en el Google pones Pepsi-Cola y lo primero que te sale es un anuncio de Coca-Cola, ahí la Unión Europea sí que admitió que podría considerarse que habría una infracción de marca no por parte del buscador, sino por parte del anunciante. Y hay un caso español, que es el caso más altos, donde precisamente se trata esta cuestión. O sea, es un pleito entre el titular de la marca más alto frente a otro que se anunciaba en Google con ese término. Y lo ganó el titular de la marca. Y se consideró que la utilización como keywords de la marca ajena para anunciar productos que entran en competencia con esa marca, pues podría suponer una infracción de marca. Luego tenemos otro elemento de identificación, como podría ser la URL. O sea, hay gente que considera que a lo mejor el tener Coca-Cola.com está claro que sustituye una infracción de marca, pero si yo tengo Coca-Cola.pepito.es, pues que eso no pasa nada. Oye, ahí estás utilizando dentro de una página, de una URL, un término que es una marca y podría ser constitutivo también de infracción de marca. Bien, bueno, pues seguimos adelante. Otra de las cuestiones también que muchas veces interesa es la protección de la reputación. En cuanto a la protección de la reputación hay que ver que jurídicamente esto se canaliza con las instituciones de lo que sería la infracción al honor y la propia imagen. Tenemos de dos tipos, ¿no? Puede ser civil, que hay que tener en cuenta que las personas jurídicas también tienen, digamos, derecho al honor, y el penal, que serían las injurias y calumnias. La calumnia es cuando se atribuye a la comisión de un delito y la injuria es cuando se atribuyen hechos o opiniones o conductas que menos caben su honor. Bien, aquí lo más importante, en mi opinión, en este apartado para mí es analizar el tema de la responsabilidad de los intermediarios. Pero yo creo que eso lo vamos a dejar para un poquito más adelante cuando veamos el tema del cumplimiento de la normativa, porque esto está vinculado con el tema de la LSSI. Entonces, cuando analicemos la LSSI vemos el tema de la responsabilidad de los intermediarios, que bueno, que hay también unas cuantas cosas que comentar en ello. Luego está el derecho de rectificación, que es cuando se publican hechos que aluden a una persona y que son inexactos y que pudieran causar un perjuicio. Y, claro, aquí ha habido un par de casos que ha habido ya en la aplicación de este derecho de rectificación a Internet. Porque, claro, el problema del derecho de rectificación está pensando en el periódico tradicional. Le digo tradicional que tiene una tirada que eso ya no se puede volver a modificar. O sea, eso sale y, como salió, así se queda. Entonces, el derecho de rectificación, o sea, si pensemos que hoy un diario publica una noticia que alude a nuestro negocio y que no es correcto y que nos causa un perjuicio, nosotros podemos, en el plazo de una semana, mandar una carta al periódico diciendo oye, que esto que dijiste aquí no es correcto y que lo correcto es esto. Y el periódico tiene que publicar lo que nosotros le decimos. Pero, claro, en Internet, cuando se publica una cosa, eso sí se puede modificar. Y, además, eso queda ahí para toda la vida. No es como el periódico, que bueno, el periódico ya se queda en las hemerotecas, pero en la calle no circula, en Internet sí circulan las cosas. Entonces, en algún caso que otro, se ha intentado actualizar las previsiones de la ley a Internet y obligar a modificar el artículo original. De forma, si uno dice, por ejemplo, pues, Sara Montiel cumple 80 años, resulta que no cumple 80 años, sino que cumple 65, pues entonces, oye, la cosa es que no esté, digamos, ese artículo con Sara Montiel cumple 80 años en el año 2013 toda la vida, sino, aunque luego haya un derecho de rectificación, aunque luego haya otro artículo que diga, oye, que el artículo que publicamos ayer, donde dice que ponía 80 no son 80, sino que son 65. Ya, bueno, pero el de 80 sigue estando. Entonces, bueno, la verdad es que sería interesante modificar esta ley para adaptarla a ese nuevo entorno, ¿no?, y que permitiera modificar lo que es el artículo originalmente publicado, ¿no?, o por lo menos eliminarlo. Pero, bueno, esas son cosas que, bueno, que habrá que ir viendo, ¿no? Y luego en las redes sociales. En las redes sociales también muchas veces se vilipendia, hay campañas contra empresas, y, bueno, si la nuestra tiene éxito, pues, nos puede acabar tocando, ¿no? Aquí en las redes sociales hay que tener en cuenta que casi todas tienen unas normas particulares. O sea, digamos, antes de recurrir a los juzgados, pues, sería interesante ver las normas internas particulares que tienen, tanto Google como Twitter como Facebook, porque muchas veces esas normas permiten la retirada de contenidos que, a lo mejor, con la ley en la mano, pues, lo tendríamos más complicado, ¿no? O sea, pensemos, por ejemplo, pues, no sé, o sea, si hay una página que nos molesta en ese sentido y que hace actuaciones de apología del terrorismo, por decir algo, bueno, eso sería un delito, ¿no? Pero, bueno, si hace apologías de otra cosa que no sean delito, pero que sean de mal gusto, pues, eso hay veces que las redes sociales lo prohíben. Entonces, se pueden utilizar vías que, a lo mejor, legalmente, no están tan claras, ¿no? Con lo cual, antes de pensar en matar moscas a cañonazos, pues, primero, lo suyo es ver las normas de la red social para intentar a ver si, a través de esas normas, podemos solucionar el conflicto que haya en materia de imagen y de reputación. Bien, y luego vemos, digamos, otras cosas que se pueden proteger, ¿no? En primer lugar, una institución relativamente moderna, ya lleva unos años, ¿no?, pero es poco conocida, que es el diseño industrial. El diseño industrial, digamos, es algo que está a caballo entre lo que sería el sistema de patentes y el sistema de propiedad intelectual. Y, en un principio, se ha aplicado, sobre todo, a temas de moda, ¿no? Cuando los chinos iban a las exposiciones y a los congresos, digamos, de moda, de muebles, mobiliario y cosas de estas, ¿no? Entonces, luego, copiaban eso y te montaban una fábrica y hacían lo mismo que tú, ¿no?, con esos diseños, ¿no? Bueno, pues eso, hay una institución específica, si nos dedicamos, por ejemplo, a temas de moda o temas de mobiliario, que, en vez de utilizar la institución de la propiedad intelectual o de la patente, que es muy cara y muy farragosa, pues se puede utilizar la institución del diseño industrial, que es relativamente sencilla y barata. Luego está el tema de las patentes. Recuerdo una de las consultas que se hacían en Vodafone, en el programa, no sé si se ha publicado o no, es sobre… No, me parece que no. Era, por ejemplo, sobre el tema de fórmulas magistrales, ¿no? ¿Cómo protejo mi fórmula magistral? ¿No? Bueno, pues eso se podría proteger por una patente. Y pongo aquí, entre interrogación, el tema de software, porque sobre esto hay una polémica muy grande, ¿no? O sea, en Estados Unidos se permiten con mucha laxitud, o sea, con mucha amplitud el tema de registrar como patente el software, el software y cosas que no son de software, ¿no? Hoy, el otro día leí, por ejemplo, que Apple, lo último que había registrado, que Apple es, digamos, un fan de las patentes curiosas, que lo último que había intentado registrar era un sistema de reventa de bienes digitales. O sea, digamos, la venta de bienes digitales de segunda mano, ¿no? O sea, yo me compro, por ejemplo, una licencia de Office y digo, pues mira, pues ya me paso al OpenOffice, paso de Microsoft, ¿no? Pero claro, yo tengo ahí mi licencia y eso, ¿qué hago con ello? Bueno, pues lo puedo vender, ¿no? O me compro una canción de iTunes, que bueno, ahí se corrió el bulo, ¿no?, de que el Bruce Will este iba a poner un pleito a Apple porque no le podía pasar las canciones a su hija, en fin, quedó todo en un bulo, ¿no? Pero bueno, plantea problemas. La reventa de bienes digitales, en fin, es un tema jurídicamente complejo porque influye el derecho de agotamiento de la marca y de propiedad intelectual, en fin, son muchas cosas, ¿no? Pero bueno, pero a lo que íbamos es el tema de las patentes, que hay patentes realmente absurdas, ¿no? Y en España y en Europa se da una situación un poco, tanto, esquizofrénica, ¿no? Porque resulta que en España las patentes de software están prohibidas. O sea, tú no puedes registrar un programa informático. Pero es que hay veces que incluso en Estados Unidos se registran cosas que no son ni siquiera programas informáticos, que son veros algoritmos, que son fórmulas matemáticas. Y bueno, y eso es así, ¿no? Aquí en España ha habido algún que otro pleito. Uno de ellos fue muy curioso en relación con las patentes del MP3, donde lo que se defendía era que las patentes del MP3 constituían una infracción, o sea, constituían una patente de software, porque en definitiva lo que hace la patente del MP3 es una señal digital de audio, aplicar una serie de fórmulas para que pese menos, para que ocupe menos, y luego todo en un entorno digital se aplican esas mismas fórmulas para descomprimirlo y pasarla ya a la señal de audio analógico. O sea, con lo cual, todo el proceso es susceptible de desarrollarse en un entorno digital de 0 y 1, o sea, es decir, un programa de ordenador. Aquí lo que pasa es que el juez, en este caso, no se pronunció sobre el fondo del asunto y, bueno, todavía está pendiente realmente de que alguien en España se pronuncie sobre si esas patentes son adecuadas. Y, como digo, la situación que vivimos en Europa es un tanto esquizoide, porque todos los países de la Unión Europea, o casi todos, prohíben expresamente sus legislaciones las patentes de software. Pero, sin embargo, tenemos una oficina europea de patentes, que no tiene nada que ver con la Unión Europea, porque la normativa europea no permite la protección de patentes, que, sin embargo, sí que está registrando en un organismo internacional, que no depende, digamos, de las instituciones europeas, algo así como el Consejo de Europa, o una cosa así, que sí que está registrando patentes de software. Y eso, bueno, es algo que debería, por lo menos, aclararse, porque el sistema de patentes no es el que se ha aplicado al software. Al software, tradicionalmente, se aplica al sistema de propiedad intelectual y uno plantea muchos problemas. Lo que sí que se permite en Europa y en España es registrar un software asociado a un dispositivo. Es decir, si yo me invento un reloj, por decir algo, que tiene un pequeño chip, que hay que programarlo para que el reloj funcione, la programación de ese chip, eso sí sería protegible como patente, pero junto con el reloj, no de forma aislado el software como tal. Pero, bueno, en cualquier caso, ahora que está muy de moda el tema de las apps y demás, ¿cómo lo protejo y demás? Bien, yo entiendo que una app, igual que una página web, igual que muchos desarrollos, son desarrollos informáticos y que deben protegerse al día de hoy por la vía de la propiedad intelectual. Entonces, muchos me dicen, bueno, ¿y eso cómo se protege? Bueno, lo normal es protegerlo en el registro de la propiedad intelectual. Pero eso hay veces que hay gente que no tiene ganas porque hay que rellenar un montón de papeles, hay que poner quiénes son los autores, en fin, un jaleo, ¿no? Y, entonces, hay otras vías que son más fáciles, que pueden ser, a lo mejor, más caras, como podría ser, por ejemplo, un notario. O sea, yo voy con el código fuente de mi aplicación y lo registro en el notario y, entonces, doy prueba de que en una determinada fecha yo ya he dicho que soy el autor de eso. Porque en materia de propiedad intelectual la gente está muy confundida. La gente se cree que, yendo al registro de la propiedad intelectual, tú ya estás cubierto y ya tienes todos los derechos, ¿no? Eso no es así. O sea, el registro de la propiedad intelectual lo que hace es dar fe de que en una determinada fecha una persona afirmaba ser el autor de esa obra. Pero el registro no dice que el autor de esa obra sea el que instó el registro. Dice simplemente eso, doy fe, igual que un notario, doy fe de que aquí ha venido un señor y me ha presentado esto en esta fecha. Pero ¿qué pasa? Que si yo consigo probar de otra manera que soy el autor de esa obra en una fecha anterior al registro, pues yo soy el que se lleva el gato al agua. O sea, si yo dos semanas antes de ese registro de la propiedad intelectual voy al notario y hago un acta notarial depositando el código fuente en el notario, pues resulta que, al final, si vamos a juicio, el que se va a llevar el gato al agua voy a ser yo. Porque he probado de forma fehaciente en una fecha anterior al otro que yo ya afirmaba ser el dueño de una determinada aplicación. Entonces, bueno, pues por motivos de comodidad o por motivos de que no está claro quién es el que lo ha hecho, porque han intervenido varios y tal, pues hay veces que ir al notario puede ser más operativo que no instar el registro en el registro de la propiedad intelectual. Y, bueno, y puesto, digamos, a elucubrarnos, pues se podría pensar incluso en la posibilidad que yo planteo, en fin, un poco como ejercicio, ¿no?, más que otra cosa, de protegerlo mediante un correo. O sea, si yo cojo una obra, la meto en un CD, me la mando a mí mismo por correo certificado, lacrao o lo que sea, y me llega eso y no lo abro, y me guardo los papelitos de correo, y alguien resulta que, andando el tiempo, dice que es el autor de esa obra, pues yo puedo sacar el sobre, ir al juez y decir, señorea, ábralo usted, esto yo lo mandé el día tal a la hora tal, y veremos antes de que el otro afirmaba ser el autor de la obra, y veremos a ver quién es, si es igual, pues soy yo el que tengo razón. O sea, digamos que hay varias maneras, luego también hay en internet, hay sistemas como Goloriuris, y Seis Creatives, y otra serie de páginas, y de iniciativas donde se pueden también registrar digitalmente obras. Porque la idea, como digo, es acreditar, ser el primero en el tiempo en afirmar que una obra concreta es tuya, esa es la clave, digamos, en este tema, más que estar en un registro o estar en otro. Bien, bueno, ya hemos acabado el tema de la protección de ideas y desarrollos, y pasamos al tema de los contratos. No sé si en este tema de protección de ideas y desarrollos tenéis alguna duda, y si no, seguimos adelante, porque vemos que se nos está pasando ya el tiempo. Yo tengo una pregunta sobre, vamos a ver, cuando tú, porque estás hablando de la programación de una página web, o sea, que es que, doctor, quizás el conjunto entero de una página web, o puedes hacerlo parcialmente, y en caso de hacerlo, o sea, es decir, si la competencia termina haciendo algo que tú has sido el primero en hacer, si no es exactamente igual, es decir, muy parecido, te va a deparar con haberlo… No, vamos a ver, o sea, lo que se protege a nivel de software es el código, eso es lo que se protege, pero lo que no se protege son las funcionalidades, o sea, las ideas no son protegibles, o sea, el ejemplo clásico que se pone para explicar esta materia es el tema de Romero y Julieta, o sea, la fórmula chico busca chica o chico encuentra chica, las familias se llevan mal y la cosa acaba en tragedia, eso no se puede registrar, o sea, tú lo que puedes registrar es Romeo y Julieta, o lo que puedes registrar es, en fin, la película esa que se hizo, los 70, o sea, tú puedes registrar una obra concreta en materia de software, o sea, no, yo he inventado un software que resulta que me satisface esa funcionalidad, por ejemplo, el que cuente los latidos del corazón y que te haga una inferencia de los latidos por minuto, o sea, eso no se puede registrar, o sea, tú puedes registrar las líneas de código concretas que hacen que ejecutan esa funcionalidad, pero la funcionalidad como tal no, y eso es algo que Microsoft y el Bill Gates lo saben muy bien, o sea… ¿De qué te sirve registrar ese código, entonces? ¿No lo veo tú tampoco? ¿De qué te sirve registrar ese código? Pues porque nadie podrá copiar ese código, o sea, si en un porcentaje se podrían hacerlo, o sea, es decir, si tú tienes un código de 10.000 líneas y te copian 9.000, o sea… No, 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 eso no te pueden copiar nada de tu código, lo que pasa es que el código tiene que ser original, o sea, me explico, o sea, si tu código lo que haces es, por ejemplo, utilizas una librería para definir los colores, oye, esas librerías son de uso público, ¿no? O sea, eso las utiliza todo el mundo, la mayoría están licenciadas bajo LGPL, o sea, oye, ese código no es original. Ahora, si tú haces un código que realmente es original, que satisface una funcionalidad, ese código no te lo pueden copiar. O sea, una cosa es que te copien el código de la librería de colores, que eso obviamente, oye, no es trascendente, y otra cosa es que te copien el código, el core, digamos, de la aplicación que desarrolla la funcionalidad que estás resolviendo. No sé si te he liado más o menos. Yo creo que realmente he de llegar a ese tema, ¿sabes? Lo que interesa más es el registro de la idea, sí. No, no, pero es que la idea no se puede registrar. Ya me lo he comentado en alguna ocasión, digo, por si acaso... No, bueno, o sea, todo programa informático al final se hace con un lenguaje de programación. Entonces, eso que tú escribes en ese lenguaje de programación es lo que se puede registrar, pero no la apariencia. La apariencia no, o sea, porque... Y ahí tenemos claro cómo mi... ¿El lenguaje que se ha programado? No el lenguaje que se ha programado, la programación hecha con un lenguaje. O sea, el lenguaje como tal es otra cosa, o sea... O sea, yo no puedo registrar el castellano, o sea, yo puedo registrar el Quijote, pero no el castellano, o sea, el castellano es un libro que se ha hecho con un lenguaje. ¿La forma de programarlo? No, no, la forma no, la programación, el código fuente, el go to 25 y x mayor que 1. O sea, eso... Si yo duplico luego, o sea, vamos a hacer... Si el cometido que tiene esa aplicación, que es un texto de programación, bueno, yo no lo puedo copiar, pero yo consigo hacer esa misma aplicación con otro código... Con otro código, eso es totalmente legal. Eso es lo que se dice que hizo Microsoft cuando inventó Windows con Apple. O sea, Apple fue el que primero tenía la idea de la ventanita, y entonces fue Bill Gates el que... Eso es un cuenta de la leyenda, ¿no? Fue Bill Gates el que copió esa idea, y es que la idea... Y otras cosas, ¿no? Pero bueno, pero es lo que nos interesa aquí, la idea. Entonces, las ideas, como digo, no son protegibles. Y eso, y además ahí ya hay sentencias que lo dicen, que la funcionalidad no es protegible. O sea, hombre, tú puedes proteger un análisis funcional, pero más como, digamos, casi como una obra literaria, que no como programa, como código fuente. Pero si me vamos, si se enmascara, entre comillas, cuando dices, oye, yo asocio, yo tengo un reloj, ¿me entiendes? Que lo tengo programado de tal modo, y ahí estás asociando ambas cosas, ¿me entiendes? Y hasta cierto punto, si se está registrando, no sé si te explico, ¿sabes lo que quiero decir? O sea, quiero decir, que veo que déjame un poco desamparar la parte de programación, ¿sabes? O sea, si tú tienes una idea, y la idea no la ha tenido nadie más, o sea, no entiendo yo la lógica de no poder registrarlo. Pues no, pues la manera de proteger una idea no es ninguna de estas, es la que vamos a ver ahora. ¿Cómo se puede registrar un algoritmo de búsqueda? Ah, claro, exactamente. Eso no tiene ninguna… Que no tiene sentido ninguno, exactamente, que se registre un algoritmo como patente, y, sin embargo, no puedas tú registrar una idea. Pero bueno, la situación es la que es, no la que nos gustaría que fuera. Y entonces hay que adaptarse a las instituciones que tenemos. Entonces, ¿cómo proteger una idea? La única manera hoy día de proteger una idea de forma eficaz es mediante un acuerdo de confidencialidad. O sea, yo tengo una idea que considero que es brillante y lo que tengo que hacer es mantenerla en secreto. Y a todo el que se la cuente, pum, papelito por delante, con un acuerdo de confidencialidad y de no concurrencia, de no explotar esa idea. Esa es la única manera realmente efectiva, al día de hoy, de proteger una idea empresarial. En el momento en que sale a la calle ya es de dominio público, por decirlo así. O sea, en el momento en que tú dices, oye, ¿por qué no hacemos un sistema operativo que vaya con ventanitas? Desde ese momento cualquiera puede hacer un sistema operativo que vaya con ventanitas. Uno lo programará en MS2, otro en IOS, otro en Linux, otro en lo que sea. Pero, vamos, si haz a Linux, haz la ventanita. O sea, que hoy día las distribuciones estas de Ubuntu y demás van con la imagen de la ventana. Con lo cual, como digo, la única manera de proteger una idea de negocio es mediante un acuerdo de confidencialidad en condiciones. O sea, tenerlo en secreto, no contárselo a nadie, y a todo el que se lo cuente, darle el acuerdo de confidencialidad, que ahora en los contratos, digamos, lo veremos. En fin, no sé si os ha quedado claro un poco el tema de la programación y de cómo registrar. Sí, en este caso del código, si tú, por ejemplo, encargas una programación o una app o una web, ¿tú puedes también registrar intelectualmente eso, aunque no lo hayas hecho tú? ¿O es el autor el que puede...? Digamos, yo puedo ser, digamos, un empresario que te encarga a ti, que me hagas una app y que me cedas a mí todos los derechos de explotación. Digamos que los que tenemos derecho a estar en el registro, por decirlo de alguna manera, somos los dos. O sea, tú como autor material de la aplicación y yo como titular de los derechos de explotación sobre esa aplicación. O sea, digamos que los dos. Porque tú tienes una serie de derechos, que son los derechos morales que se llaman, derecho a la integridad de la obra, a publicarla, en fin, una serie de cosas que marca la ley, y yo tengo derechos de explotación que es a explotarla en el mercado, a, digamos, a lucrarme con ella. Tú te has lucrado con el encargo que yo te he hecho, que te he pagado a ti una cantidad, por hacérmela. Y ya está. Pero luego la explotación me corresponde a mí. Esa sería la idea. Y los dos pueden acceder al registro. Uno como autor y otro como titular de los derechos de explotación. O sea, que el autor no pierde su derecho tampoco. No, no, no. El autor, el derecho, digamos, al reconocimiento de la autoría, eso es algo que no se pierde nunca. O sea, tú como… Incluso si me apuras a nivel material de persona física. O sea, y de hecho, los que os mováis en el ámbito del GPL, del software libre, podéis ver, digamos, las licencias que acompañan, donde cada modificación se pone muy bien quién ha sido el autor de esa modificación. O sea, que eso es un derecho, digamos, fundamental de lo que es la institución, es de la propiedad intelectual, es la autoría de la obra. Al margen de que no la puedas explotar porque has vendido los derechos a otras personas. Sí, mira, antes has comentado que se pudiera utilizar, en un caso hipotético, el correo ordinario para defender la autoría de una obra. ¿El correo electrónico también podría ser utilizado? El correo electrónico se podría utilizar, pero siempre y cuando utilices algún sistema de firma electrónica, que permita que un tercero de confianza acredite, digamos, lo que queremos hacer. Eso hoy día hay… De todas maneras, no es necesario acudir a la figura en concreto del correo electrónico. Es hoy día hay depósitos, por decirlo de alguna manera. Os invito, si tenéis, digamos, interés, en que veáis, por ejemplo, la iniciativa española Color Iuris. Si buscáis en el Google Color Iuris, veréis que ellos pueden certificarte en cosas que tú les mandas, incluso páginas web. O sea, porque vamos a suponer que tenemos el tema subido a Internet. Bueno, pues ellos pueden… Y es más barato y menos engorroso quizás que un notario el tema del registro. O sea, que eso hoy día hay maneras. Lo que pasa es que un correo electrónico que me envíes a mí, al final, en última instancia, es, digamos, prácticamente una prueba testificada. O sea, yo, digamos, soy testigo de que tú me has mandado algo y este algo es esto. Pero ya está, pero es una prueba testifical. Es como si me lo hubieras dado en mano. O sea, ¿qué pasa? Que si yo, en algunas ocasiones se ha intentado hacer cosas así, de mandar un mensaje, por ejemplo, a una pluría de personas, para que den fe en el caso futuro de que haya algún problema, pues yo me traigo a cien tíos al juicio, diciendo, oye, que a mí en tal fecha me mandó un correo electrónico con esto. Pero, claro, al final eso es una prueba testifical, más que una documental. Para que sea una documental tiene que haber un tercero de confianza, una entidad de certificación, que certifique que se ha producido esa comunicación. Y otra de las cosas que digo en esto, por ejemplo, es lo que sea enviarlo con copia a una cuenta de Gmail. Y entonces, ¿por qué? Porque de esa manera, bueno, quien dice Gmail dice Hotmail o dice cualquier otro. Porque en esa manera tenemos un tercero que es ajeno a las partes, porque, claro, si yo soy tu amigo, el juez me puede decir, claro, pero tú qué vas a decir si eres tu amigo. Sin embargo, si tenemos a un tercero como Hotmail, que certifica que en su sistema ha pasado un correo con esta programación en tal día, pues entonces, oye, no lo estamos diciendo ni tú ni yo. O sea, tú me lo envías a mí, a mi cuenta de Hotmail, pero quien certifica realmente la existencia de ese correo no soy yo, es el tercero que es ajeno, digamos, al conflicto entre las partes, ¿no? O sea, no es amigo tuyo ni amigo del otro. Lo cual, esa podría ser, digamos, una opción. Bueno, ¿seguimos adelante? Bien, ahora entramos en los contratos, ¿no? Y el primer contrato, pues bueno, tiene relación con lo que hemos hablado hasta ahora, que es el contrato de confidencialidad. Y el otro día, por ejemplo, en una de las consultas me decía, a ver, ¿me recomiendas un modelo? Y tal, digo, un modelo es complicado, ¿no? Porque, claro, no es lo mismo registrar, o sea, o querer proteger una idea de negocio que querer proteger una programación que está en desarrollo, que querer proteger, pues no sé, el nombre de algo que todavía no hemos registrado los dominios. Claro, o sea, no se protege igual una cosa que otra, ¿no? O los clientes que tengo en mi base de datos. O sea, yo, lo primero que tenemos que hacer, por eso lo que pongo yo aquí, o sea, hay que intentar huir de los modelos, porque los modelos pueden ser una inspiración, pero no lo podemos utilizar como un formulario. Porque es que entonces, al final, muchas veces, a mí me, hay veces que me llegan, digamos, advertencias o disclaimer, o como lo queramos llamar, de un cliente que me dice, no, oye, revísame el disclaimer que tengo, ¿no? Y digo, bueno, ¿y esto dónde lo has sacado? ¿Lo has hecho tú? No, esto lo copié de no sé dónde, luego le añadí esto, y al final es un follón eso que no hay manera de enterarse. Y, además, no refleja la realidad. Pero luego le pregunta, y dice, bueno, aquí pone que si tú recibes un correo harás esto y harás lo otro. Ah, no, 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 yo no hago nada de eso. Y digo, entonces, ¿por qué lo has puesto? Y dice, no, porque quedaba bien, porque lo he visto en un sitio. Y digo, hombre, eso no lo hagan. Entonces, claro, los modelos, al final, modelo está pensado para alguien. O sea, lo pasa que, bueno, lo intento extrapolar a más gente. Entonces, lo primero es personalización. O sea, hay que conocer, y ese es el problema también, que muchas veces, a lo mejor el empresario o el emprendedor no es consciente de qué es lo que quiere proteger. Si quiere proteger la programación, si quiere proteger una idea de negocio, si quiere proteger un nombre. Entonces, lo primero es identificar qué es lo que quiere, qué es lo que se quiere proteger. Si quiero proteger mi base de datos de clientes, en fin, qué es lo que realmente a mí me interesa proteger. Y luego ya, obviamente, se habla con el abogado y tal, a ver cuál es la mejor manera, la mejor institución, porque igual, a lo mejor, es preferible no utilizar el contrato de confidencialidad e ir al registro de propiedad intelectual o ir a otra manera de protección. Pero, bueno, digamos que el contrato de confidencialidad es, sobre todo, aquello que o bien no podemos proteger por otras vías o que simplemente queremos que sea secreto. Y ya está, como, por ejemplo, una base de datos de clientes. Que, por lo que sea, el inversor o con quien estemos hablando, el colaborador tenga que tener acceso. Bien, como digo, lo primero es la necesidad de personalización, de identificar en concreto cuáles son las necesidades que hay que proteger. En segundo lugar, la identificación, o, vamos, en ese proceso de personalización, hay que identificar cuáles son los aspectos críticos, digamos, por los cuales se nos puede escapar el proyecto. La identificación de los documentos a los que se va a tener acceso. O sea, si, por ejemplo, se va a tener acceso a una solicitud de patente, oye, pues, identificar la solicitud de patente concreta a la que se va a tener acceso. Si se ha habido acceso a un código fuente, la identificación de ese código fuente. Y, luego, para finalizar, hay que tener en cuenta, digamos, que puede haber pactos accesorios al deber de confidencialidad, como podría ser el de no concurrencia. Eso, sobre todo, cuando son ideas de negocio, es muy importante. O sea, porque yo tengo una idea, no sé, de montar en los lavacoches una máquina que expida pipas, por decir algo. O sea, a nadie se le ha aburrido montar en los lavacoches una máquina que expida pipas. Yo creo que eso… Bueno, pues, entonces, digamos, si tú estás con un inversor, un business angel, le haces firmar un papel diciendo que durante cinco años se compromete a no montar ninguna máquina de pipas en ningún lavacoche. Eso es un pacto, digamos, accesorio al de confidencialidad. O sea, lo primero es que tú te comprometes a no desvelar a nadie la idea de los lavacoches con las pipas. Pero, además de eso, te comprometes a no iniciar este negocio en el plazo de cinco años, que es lo que yo estimo que me va a tardar el montar el negocio que tengo pensado. Con lo cual, eso también hay que tenerlo en cuenta. Posibles pactos, accesorios al de confidencialidad, como, por ejemplo, el de no concurrencia. Pero, claro, eso es… Hay que ver, digamos, el caso concreto y estudiar si se adapta o no a las necesidades del empresario o emprendedor. Bien, no sé si en cuanto al contrato de confidencialidad tenemos alguna duda. Sí, tendría una duda. En el caso de que una persona firmase un contrato de confidencialidad, por ejemplo, lo que has comentado, el lavadero de coches y las pipas, y luego, posteriormente, se pone en Internet la idea, ¿quedaría libre de esa confidencialidad? ¿O esa persona seguiría sujeta a no poder poner el lavadero cuando otra gente lo está haciendo porque se ha hecho pública la idea por otros medios? En los contratos de confidencialidad es clásica la cláusula que dice que es confidencial siempre y cuando no pase al dominio público. Entonces, digamos que si pasa al dominio público sería difícil poder defender… Bueno, sería prácticamente posible poder defender el pacto de confidencialidad. El pacto de no concurrencia ya es otra cosa. O sea, eso ya sí podría ser exigible, el pacto de no concurrencia. Habría que tener, digamos, un hilar muy fino en la redacción, pero sí, la confidencialidad en el momento en que está en el dominio público es que no tiene sentido. O sea, que carece de objeto ya esa confidencialidad. O sea, ahora, el pacto de no concurrencia, eso ya es otra cosa, eso sí podría ser exigible. ¿Se podría haber el caso de que una persona, mientras otro lo está montando, esa persona no podría hacerlo? No podría hacerlo. ¿Esa persona en particular? ¿Perdón? ¿Esa persona en particular? Claro, esa persona en particular que ha tenido contacto con esa idea y ha firmado el pacto de no concurrencia, pues no podría montarlo. ¿Sí? Pero esto del contrato de confidencialidad, que entonces, por ejemplo, cada vez que busques o vayas a hablar de tu idea con alguien, un socio, colaborador, etcétera, ¿sería adecuado que te firmaran este papel? Y también, ¿cómo demuestras tú que lo que le has contado es esa idea? O sea, ¿de alguna manera viene reflejado la idea en el contrato? Claro, claro, en el contrato hay que reflejar, bien directa o indirectamente, qué es lo que se está protegiendo. Por ejemplo, si lo que se protege, o sea, si lo que yo tengo una solicitud de patente y que no quiero airear todavía, pues entonces hago referencia a la solicitud de patente y pongo en el contrato que entre los documentos que se han enseñado al inversor tal consta los que integran la solicitud de patente número tal, pac cual. Entonces, ya hemos identificado los documentos. Si no se pueden identificar, porque, claro, aquí vamos a la oficina de patentes y vemos los documentos que integra la patente, y es la oficina la que certifica esos documentos. Vamos a suponer que es una idea de negocio. La idea como tal no hay un tercero al que podamos ir. Entonces, esas cosas hay que reflejarlas en un contrato. O sea, oye, la idea de montar el lavadero con el servidor de pipa. O sea, hay que especificarlo. Claro, si no lo especificas, lo que no tiene sentido es un documento de confidencialidad que diga todo lo que te enseñe es secreto y no puedes decir nada. Pero que es todo, que es todo. No, 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 hay que definir las cosas. No puede ser todo. En el contrato de confidencialidad pondrá que todo es secreto. Pero, digamos, luego hay que poner en particular, pum, 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 pum. Porque si no, claro, no sabemos qué es lo que es. Si lo puede leer y si no lo firma, ya se lo lleva también. O sea, si no quiere decir nada. Y, bueno, y por otro lado también… Hombre, pero es que eso me recuerda un poco como al tema de los traficantes de droga, ¿no? O sea, oye, ¿qué te doy antes, el dinero o me dan el papel, no? O sea, que alguien al final tiene que ser el primero que haga el ademán. Y también estos casos firmas en… Si hablas con un discapacidad, etcétera, o cada vez que vayas un poco a buscar un colaborador, etcétera, sería adecuado. Hombre, si quieres una protección total, yo te diría que… Siempre. Pero, claro, en esa vida no puedes ir con la escopeta a montar a todas horas. Entonces, eso tienes que decidirlo tú. ¿Qué riesgo te merece esa persona? ¿Qué confianza? El riesgo tuyo empresarial de qué es lo que vas a enseñar. O sea, no es lo mismo contar una idea que está dando vueltas que no es ya un código concreto. En fin, eso no hay una regla fija ahí. Bueno, pues seguimos con el siguiente contrato, que sería otro, digamos, punto importante. Es el pacto entre socios y acuerdos de colaboración. Bien, esto también es importante, digamos, cuando se juntan varias personas, además de hacer el contrato de sociedad con los estatutos y demás, pues firmar un pacto. Sobre todo, ¿cuándo? Cuando las aportaciones son diferentes. Cuando uno lo que aporta es dinero, otro aporta una patente, el otro aporta clientes, el otro aporta trabajo. O sea, claro, al final no… Todas estas cuestiones conviene organizarlas en un pacto de socios, donde se ponga de manifiesto qué es lo que aporta cada uno, cuál va a ser el cometido de cada uno en la empresa, las maneras, digamos, de separarse y las consecuencias. Y, bueno, voy a ir, digamos, un poquito más rápido, porque ya se nos está acabando el tiempo. Así que, si eso, comentamos el tema de los contratos enteros y dejamos si hay más consultas de contratos de estos al final que acabemos lo de los contratos, ¿vale? Porque, si no, no nos va a dar tiempo a dar todo. Bien, otra de las cuestiones también importantes es el pacto adicional al contrato de trabajo. Sobre todo, si vamos a contratar desarrolladores informáticos, conviene firmar un pacto adicional donde se regulen qué va a pasar con las creaciones que se hagan. O sea, si yo contrato un programador, el programador tiene derecho a figurar su nombre en esa programación. Pero también tiene que ser consciente de que, conforme al estatuto de los trabajadores, los derechos de propiedad intelectual pertenecen a la empresa para la cual trabaja. Pero, bueno, en el pacto adicional al contrato de trabajo se pueden especificar circunstancias, digamos, que sean especialmente sensibles para esa empresa. Pensemos, por ejemplo, en empresas de seguridad informática, donde los deberes de confidencialidad son extremos, ¿no? O sea, muchos mayores que los que imponen el propio estatuto de los trabajadores. En estudios de arquitectura o en empresas de desarrollo informático, pues, los temas de propiedad intelectual son claves. Eso conviene tenerlos muy bien atados, no simplemente dejarse por lo que diga la ley. Entonces, bueno, pues, hay muchos pactos que son adicionales, ¿no? Como puede ser el pacto de permanencia, de que, no sé, si yo, por ejemplo, he informado a una persona en una determinada técnica, no quiero que se me vaya a los dos días, ¿no? O sea, pues, que obligue a estar en la empresa durante un tiempo. Y si no, si no quiere estar en la empresa, un pacto de no concurrencia, de que no se me pueda ir a la competencia. Un pacto de disponibilidad, si, por ejemplo, lo digo, en temas de desarrolladores, que hay un problema en la web y necesito al desarrollador un domingo, pues, hay un pacto de disponibilidad que se pagaría aparte. Y, en definitiva, eso, en el estatuto de los trabajadores, se prevé en alguna de estas opciones y la manera de cómo hacerlo legalmente, ¿no? Pero es importante también tenerlo en cuenta si va a haber, digamos, empresa contratada, o sea, personal contratado en la empresa. Bien, otro tema importante es el contrato, o sea, cuando el desarrollo no lo hago yo, sino que lo encargo a una tercera persona, pues, ese contrato de desarrollo de software también es importante. ¿Por qué? Además, ahí hay un conflicto muy clásico. O sea, una empresa encarga a un desarrollador la creación de una página web y en el contrato se le dice simplemente que se encargará la página web y el hosting. Y, entonces, andando el tiempo, uno dice, pues, el hosting ese no me gusta, me voy a llevar el hosting. Y, entonces, te dice el que te ha hecho la página web. Ah, pero es que si te vas conmigo no puedes seguir utilizando la página web. ¿Eh? ¿Cómo? Pues, si la página web es mía. Ah, no, eso en el contrato no lo pone. Y lo único que te han dado es una licencia de uso sobre esa página web. Y, sin embargo, cuando te vayas de ese proveedor ya no tienes derecho a utilizar esa página web. Claro, eso hay mucha gente que no lo sabe. Hay muchas empresas que me resulta, digamos, realmente difícil de entender que firman contratos de desarrollo web y no saben lo que están comprando. No saben si están comprando una licencia de uso o una cesión de derechos de explotación sobre la obra. Entonces, es muy importante, cuando estamos hablando de software privativo, que lo que estemos comprando seamos conscientes de si es una licencia de uso durante un tiempo o si realmente estamos comprando la totalidad de los derechos de explotación sobre ese desarrollo informático. Bien, otra opción es ir hacia el sistema de utilizar programas o plataformas que vayan bajo GPL y LGPL. Y eso lo que pasa es que, digamos, se complica mucho, ¿no? Porque la característica fundamental de la GPL, del mundo GPL, del software libre y demás es… Bueno, no tiene nada que ver… Vamos, son dos conceptos distintos, ¿no? Pero, bueno, de la licencia de la GPL es la viralidad, en el sentido de que yo cuando hago… O sea, yo cojo un programa que es de software libre bajo licencia GPL y lo puedo modificar para adaptarlo a mis necesidades. Pero esa modificación que yo hago la tengo que licenciar a su vez bajo GPL. Con lo cual, claro, si yo estoy pensando en un modelo de negocio que es vender software, yo no puedo hacerlo con GPL porque no puedo vender software. Yo lo que puedo vender son servicios asociados a ese software, pero no puedo venderlo. O puedo, por ejemplo, crear un videojuego que corra bajo un sistema de GPL, un sistema Linux, pero si yo parto de un juego anterior que ya exista bajo licencia GPL, todo mi desarrollo posterior lo voy a tener que licenciar también bajo GPL y cualquiera lo puede coger. Entonces, digamos que el modelo de negocio es un poco distinto de lo del software privativo al software GPL. Bien. Y luego ya, bueno, pues otros contratos. Ya finalizamos la parte de los contratos, como podría ser el contrato de hosting. El contrato de hosting es muy importante. Sobre ello hay un par de artículos que tenemos escritos en la página web que os invito a consultar para mayores detalles. Pero es importante, sobre todo, en efecto del tema de protección de datos, porque si nosotros vamos a tratar datos a través de la web, el proveedor de hosting se configura como un encargado del tratamiento. Y eso, bueno, pues lleva a una serie de requisitos legales que ahora ven. En fin, no sé yo si en materia de… Y luego, bueno, pues una figura que era muy típica hace unos años, que ahora se hace de otra manera, ¿no? Que son los afiliados, que, bueno, otro contrato clásico, digamos, de los de internet, ¿no? Los contratos de afiliación para, digamos, vender mi producto a lo mejor a través de otras páginas web que tienen mucho tráfico. Y entonces vamos a comisión de lo que se saque, por decirlo de alguna manera. Un contrato también que requiere…, vamos, tiene sus particularidades. En fin, no sé si en materia de contrato tenéis alguna duda. Y si no, seguimos adelante con la última parte, que sería el del cumplimiento de la normativa. Seguimos adelante, ¿no? Bien, pues ahora llega lo último, que es la parte quizás más aburrida. Pero si lo cuento al principio, a las cinco de la tarde se me dormís. Y si ahora os dormís ya me importa menos. Bien, la principal norma que hay que cumplir, eso ya yo creo que lo sabe todo el mundo, ¿no? Es la ley de servicios de la sociedad de la información. Vamos a contar algunas de las cuestiones que introduce esta ley. No todo, porque eso llevaría mucho tiempo, ¿no? Bien, en primer lugar, el ámbito de aplicación. Hay gente que no lo tiene claro el tema de lo de la actividad económica, ¿no? Incluso, ha habido algunas veces algunos clientes que me dicen, no, yo es que soy una asociación sin ánimo de lucro. Entonces, yo, al ser una asociación sin ánimo de lucro, como no tengo lucro, no tengo por qué cumplir la LSSI. No, 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 no. La LSSI habla de una actividad económica. Y tú, la asociación coge dinero, ¿no?, de los asociados, de los eventos que organiza. Sí, 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 claro. Y esos eventos que organiza los anuncias en la página web, ¿no? Sí, claro, se pone tal y igual. Y la forma de hacerse socio también, ¿no? Sí, digo, pues entonces hay una actividad económica. O sea, que la actividad económica, que para estar dentro de la LSSI no es que sea una actividad de lucro. Es simplemente actividad económica, sea la que sea. Con lo cual, habría que cumplir, ¿no? Ahí hay un caso curioso que estuvimos llevando nosotros. Y era una especie de club de buceo, ¿no?, donde se organizaban viajes. Y, bueno, por circunstancias que no vienen al caso, a esta persona le pusieron una denuncia porque decía… Porque, no sé, vamos, no cumplía la ley, ¿no?, la LSSI. Y decía que, al organizarse viajes a través de esa página, eso constituye una actividad económica y que, por lo tanto, tenía que cumplir la ley. Y esto era, digamos, una persona que era aficionada a ello, que montó una cosa tipo blog y, entonces, entre los participantes de la página se ponían de acuerdo en organizarse, pero para ello viajes. Entonces, consultaban con agencias de viajes y ponían los precios, ah, pues fulano nos da este precio, pues mengano nos da este otro. Ah, pues venga, pues decidimos este que, aunque sea más caro, es mejor por esto o por lo otro. En fin, ese plan, ¿no? Y, al final, bueno, se ganó y se le anuló la multa, pero en un principio tuvo un expediente sancionador porque había gente que, el denunciante, pensaba que hacía una actividad económica. Y esto, ¿el problema cuál es? El problema de esto es el tema de las denuncias, que quien te denuncia normalmente es un competidor, un competidor o alguien que piensa que le está fastidiando. Y, entonces, bueno, pues en esto hemos tenido infinidad de denuncias. Bien, en la contratación electrónica aquí tenéis un poco un esquema de los principales requisitos que exige la ley cuando se hace una contratación. No nos vamos a extender sobre ello, ¿no? Bueno, las comunicaciones comerciales… Bueno, me voy a centrar aquí un poco en uno de los aspectos que más expedientes sancionadores ha causado, ¿no? Por la experiencia nuestra. Y es el artículo 10 en los deberes de información, lo que toda página web que esté dentro del ámbito de aplicación tiene que informar, sí o sí. ¿Se venda o no se venda? Siempre que haya una actividad económica detrás del titular de la web o detrás de la web hay que cumplir esto. Y, como digo, los competidores muchas veces se lo miran y te ponen denuncia porque te falta el teléfono, te falta el no sé qué. Y, bueno, hay que… Y luego ponte a arreglarlo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es sobre lo que hay que informar? En todo caso, siempre nombre o denominación social, eso está claro, ¿no? Pepito, S.A. Residencia o domicilio, o sea, porque hay muchas páginas web que no ponen una residencia física o un domicilio físico. La dirección de correo electrónico y, ojo al dato, lo que dice la ley, cualquier otro dato que permita establecer con él una comunicación directa y efectiva. O sea, quedamos nombre, dirección y correo electrónico. Y yo he visto expedientes sancionadores donde estaban estas tres cosas, perfectamente identificable la persona, pero, sin embargo, no había otro dato que permita establecer una comunicación directa y efectiva. Y ha tenido que verse sometido a un procedimiento sancionador. Entonces, esto, claro, cuando los clientes me preguntan, ¿no? Bueno, ¿y esto de cualquier otro dato qué es? Y digo, pues mira, esto, no sé, o sea, es que invéntate lo que sea. El equipo, el teléfono, el messenger, algo. Algo que podamos decir que sea una comunicación directa y efectiva. Y que no sea el correo electrónico, que ya está antes. ¿La agencia o domicilio se puede cambiar por apartado de correos, por ejemplo? Pues, pues eso, eso… ¿Quieres decir que hay páginas que son conflictivas? Sí, pero yo creo, no, no, pero yo creo que una sociedad anónima creo que no se puede domiciliar en un apartado de correos. A mí lo que me han dicho es que, no, pero yo quiero decir, imagínate, ¿sabes? Que es un sistema de compraventa, ¿me entiendes? Y tú, de momento, estás como autónomo. O sea, normalmente cuando es una página web, te va a hacer desde tu vivienda, en el siguiente no es una oficina, ¿me entiendes? Con lo cual, tienes que poder, tienes que identificar, tienes que identificar todos tus datos, o sea, de tu casa, de tu vivienda, ¿me entiendes? Entonces, yo no he dicho que hay forma de… Yo creo… Quiero decir que yo no me niego a estar identificado, ¿sabes? Pero no con tu… Pues, entonces, lo suyo es pillar un servicio de esos de domiciliación de empresas. O sea, hay empresas que se dedican a domiciliar empresas, por decirlo de alguna manera, entonces, y dar una dirección, digamos, que no sea un código postal, una dirección efectiva. Bien, ¿cómo digo? Cualquier otro dato que permita una comunicación, yo siempre lo que recomiendo es el teléfono, un teléfono. Pero si no hay teléfono, hay que poner otra cosa, lo que sea, que podamos decir que sea directo y efectivo. Bien, los datos del registro mercantil o del registro de asociaciones o el registro donde estemos inscritos, los de la autorización administrativa y el órgano de supervisión. Pensemos, por ejemplo, que, bueno, no se pueden vender productos farmacéuticos por internet, pero, bueno, cuando se pueda. Yo soy una farmacia o soy una administración de lotería. Pues, una administración de lotería, la autorización administrativa de la administración de lotería y el AEE, el órgano encargado de la supervisión. Si se ejerce una profesión regulada, como un médico o un abogado, pues hay que identificar los datos del colegio, el título expedido, etcétera. El número de identificación fiscal, los precios, indicando si hay impuestos y gastos de envío. Y, aunque, bueno, sobre esto, en fin, la manera de identificar los precios habría que ver luego también otras normas. Y, luego, los códigos de conducta que, en su caso, esté adherido. No sé si hemos suscrito el código de conducta de comercio seguro del ministerio de no sé qué, pues habría que ponerlo. Bien, luego, las comunicaciones comerciales, que es otro tema, digamos, que presenta muchas dudas y muchas consultas. La LSSI lo que dice es que el mensaje debe identificarse como una comunicación comercial. Y que, si es por correo electrónico u otro método equivalente, como serían los SMS, incluyendo al principio la palabra publicidad, hay que identificar al anunciante. O sea, si yo, por ejemplo, soy el que hace la campaña de publicidad, soy una empresa de marketing y quiero, digamos, vender Coca-Cola, tengo que decir quién es el dueño de la Coca-Cola. Es decir, el anunciante. No me basta con anunciar el producto, por decirlo así, porque voy a confundir a la gente. La gente se va a creer que el dueño del producto soy yo cuando no soy yo, es otro. La obligación de consentimiento previo. O sea, no se puede mandar spam a gente sin haber obtenido su consentimiento previo, salvo que hayan sido clientes anteriores. Si son clientes nuestros, entonces sí le puedo mandar publicidad. Y que hay que ofrecer la posibilidad de poder darse de baja. Lo típico que dice, para darse de baja, pinchar aquí o mandar un correo a donde sea. Esa, digamos, es la regulación que contiene la LSSI sobre las comunicaciones comerciales. ¿Es que se entiende como publicidad cualquier comunicación que tengas con tus clientes o con tus usuarios? ¿Perdón? ¿Es que se entiende como publicidad cualquier comunicación que tengas que tener con tus usuarios? Hombre, cualquier comunicación. No, porque eso podría ser parte de la prestación del servicio. O sea, con lo cual, son mensajes donde tú estés, digamos, vendiendo algo. No, pero si tú a mí me mandas un contrato para que lo revise y, digamos, hemos llegado a un acuerdo de que te voy a cobrar tanto por revisar este contrato, me lo mandas. Y yo te digo, oye, fulano, el contrato creo que esta cláusula, esta y la otra, está mal, debería modificarse así. Hombre, considerar eso, que es una comunicación comercial o, no sé, si tú tienes una empresa de hosting y yo te mando un correo, oye, que he entrado en la página y resulta que no me va el correo electrónico. Y tú me respondes, oye, pues mira, perdona, pero es que estamos ahora mismo actualizando, en cinco minutos irá. Oye, eso no se puede considerar una comunicación comercial, o sea, eso no se puede considerar. Ahora, ¿dónde está la raya? Amigo, pues eso ya, para eso están los jueces, para decir la raya. Bien, otra de las cuestiones que también plantea muchas dudas es el tema de las cookies, sobre lo que recientemente hice un artículo que está publicado en la página. Sobre esto, la regulación europea ha ido dando bandazos y ahora el sistema que hay es que hay que recabar el consentimiento expreso del usuario para instalar una cookie. Y aquí se habla mucho sobre el consentimiento tácito o presunto. O sea, si yo tengo simplemente una advertencia que diga, oye, que si ves a esta web, aceptas que te voy a meter cookies. ¿Eso es presunto o no? O sea, bueno, la ley lo que viene a decir ahora es que requiere, tal y como está, requiere un comportamiento activo por parte del usuario para instalar la cookie. O sea, que no me vale, digamos, en la advertencia general de la página web poner un apartado diciendo que si visitas la web te voy a meter la cookie. Pero lo cierto es que esto no está claro, o sea, el alcance, digamos, de ello. ¿Por qué? Por el tema de las exclusiones. Porque fijaos lo que nos dice la norma, ¿no? Dice que cuando la única finalidad de la cookie sea… O sea, esto es un auténtico galimatía, por eso lo he puesto así. O sea, luego vemos los supuestos que hay, ¿no? Cuando la única finalidad de la cookie sea efectuar la transmisión de una comunicación o en la medida que resulte estrictamente necesario para la prestación de un servicio de la sociedad de la información expresamente solicitado por el destinatario. Bueno, me he dicho de aquí, ¿en qué está pensando? Pero esta parte de la exclusión, que te lo digo, a mí en concreto se me ha dado por el tema por el cliente de no saber que yo estaba generando cookies y era a través, por ejemplo, de las estadísticas de Google. Ah, claro. Y eran cuatro, ¿sabes? Entonces, el abogado me dice, oye, no, pero si son para la navegación no hay ningún problema. El problema es cuando es para tener una traza de lo que hace el usuario… Ah, sí, eso sí. Es ahí cuando realmente tienes que avisar de, oye, si estáis dando una cookie que… Sí. Pero lo otro… Sí, eso sí, pero para eso, o sea, digamos, ahora vemos cuáles son en concreto las cookies que se excluyen. Pero para eso ha sido necesario un dictamen bastante gordo del grupo del artículo 29 que se llama, donde más o menos vienen a decir esto. Pero, claro, pero esto es una interpretación que han hecho ellos. O sea, si a ti te ponen una multa porque no has avisado de una cookie de las que aquí se llaman cookies de entrada y aquí hay un juez español que dice que ese informe del grupo 29 no le parece bien, pues no le parece bien. Y eso puede pasar, o sea, porque eso no es una ley, lo que voy a contar ahora. Entonces, bueno, con este grupo de expertos han llegado a la conclusión de que dentro de estas exclusiones estarían las cookies de entrada de usuario, que son las que se emplean para hacer el seguimiento de los datos que introduce un usuario cuando entra, las cookies de identificación de sesión, las cookies de sesiones de reproductores multimedia y las cookies de personalización de interfaz. Pero, claro, el problema es que yo hago una cookie de personalización de interfaz del idioma, por ejemplo, pero aprovechando que mi suerga pasa por Valladolid, pues, pum, le meto más cosas. Y ahora ponte a ver un informe técnico de un ingeniero que analice la cookie, que vea qué guarda, qué no guarda, si se puede considerar que eso es necesario para la personalización de la interfaz, si no… En fin, que esto da lugar, digamos, a múltiples interpretaciones. La cosa no está clara. Debería, en mi opinión, ponerse de una forma que no sea necesario hacer un dictamen de 50 folios para averiguar qué cookies van a entrar dentro y qué cookies no, y que, además, luego ese dictamen tampoco tenga eficacia jurídica vinculante. Si a mí me viene la agencia de protección de datos y me mete la multa, pues, sí, yo diré que, oye, que es que el grupo del artículo 29 dice esto, y dice, ah, sí, bueno, pero a mí me hace falta el dinero y, de momento, pasa por caja. Luego recurre y, dentro de diez años, pues, el Tribunal Supremo te da la razón y te devolveremos el dinero. Pero, claro, la idea es que no tengamos que llegar a eso. Esa es la idea. Bien. Ah, bueno, y luego otra cosa, claro. Esto también es curioso, ¿no? O sea, y ahora que están tan de moda el tema de las redes sociales y las apps y todo esto, hay una modificación que se introdujo en agosto, como últimamente suelen hacerse las modificaciones aquí en España, ¿no?, muchas de ellas, sobre el tema de las redes sociales y los requisitos de accesibilidad. Fijaos, ¿no? O sea, las páginas de internet, esto está en la disposición adicional quinta, que se introdujo, como digo, en la ley, una ley que se aprobó en agosto del 2011. Entonces, las páginas de internet que sirvan de soporte o canal de las redes sociales, cuyo volumen de operaciones a efecto del IVA sean de más de seis millones de euros, o sea, en fin, yo creo que los que estamos empezando, ¿no?, no podemos aspirar a tanto, ¿no?, deberán satisfacer a partir del 31 de diciembre del 2012, o sea, a partir de hace dos meses, como mínimo el nivel medio de los criterios de accesibilidad al contenido generalmente reconocido, ¿no? Bueno, y esto del nivel medio es, a su vez, una norma internacional que hay que se remite a unos sistemas de homologación que hay, tipo AENOR y demás, ¿no? Con lo cual, realmente, en la norma tampoco se sabe exactamente, y eso es una crítica, de luego, que se hace, cuáles son las medidas de accesibilidad que tenemos. Bueno, las medidas de accesibilidad son para que puedan, digamos, acceder al servicio personas con discapacidad, deficientes visuales, deficientes auditivos, en el caso de que haya audios, etcétera. Entonces, bueno, pero para que sepáis, si montáis una red social y ganáis más de seis millones de euros, tenéis que cumplir este requisito, si no, os pueden poner una multa. Y esto, bueno, ya nos introducimos en que, según la actividad a la que nos dediquemos, además de las otras cosas que hemos visto, pues nos puede resultar de aplicación normativa específica. Por ejemplo, si somos una red social, nos resulta de aplicación estos requisitos de accesibilidad que no tenemos que cumplir si nos dedicamos a vender sillas, ¿no?, en ese caso. Si me dedico a vender alimentos, pues tendré que cumplir toda la normativa de publicidad de alimentos, o si me dedico a vender alcohol, pues toda la normativa específica de publicidad de alcohol. Con lo cual, al final, en última instancia, hay que saber qué productos o servicios estamos vendiendo para determinar qué normas, además de estas que con aplicación general, digamos, a todos los negocios de Internet y telecomunicaciones se aplican, serían también necesarios observar. Es muy genérico, porque la mayoría de los proyectos hoy en día llevan funcionalidad de redes sociales. Sí. Quiero decir que te quieren coger, o sea, si tú, por ejemplo, de nuevo, el caso de compra-venta, o sea, tú al final, o sea, creas una especie de resorción entre los usuarios. Con los padres te pueden decir que eres una resorción cuando realmente no lo eres. Es una funcionalidad añadida, pero bueno, no se apetece 100 millones de euros tampoco. Sí, pero… Pero si eres una red social ya estás obligado, no siendo, ¿no?, lo que has comentado. Si es una red social, aunque tú no ganes 6 millones de euros anuales… No, 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 no. Esta obligación de asesibilidad es para… Solo si eres… O sea, tienes que ser dos requisitos. Que seas una red social, que eso está por ver a ver cómo definimos que es una red social. O sea, eso habrá que hacer otro dictamen tan gordo para decir qué es lo que es una red social y qué es lo que no es. O sea, tiene que ser una red social y que tu volumen de negocio exceda de los 6 millones de euros. En las dos cosas. Bien, uno de los temas que se plantea con la LSSI es la responsabilidad de los intermediarios. Sabemos que en los artículos 14, 15 y demás establecen un sistema de exoneración de los prestadores de servicios de la sociedad de la información. Básicamente, siempre y cuando no conozcan que la actividad que está haciendo el usuario es ilícita. Y en cuanto se enteren, cuando tengan conocimiento efectivo, hagan lo posible para reparar el daño. Básicamente, eso es lo que dice la ley. Y entonces, en el ámbito civil, que es donde más despliega eficacia el tema este de la responsabilidad, en total ha habido cuatro casos que han llegado al Tribunal Supremo, que son estos que comentamos aquí, el caso de la Asociación de Internautas, el caso a la parricada, el caso queja online y el caso merodeando de Julio Alonso contra la CAE, que este ha sido el último. Entonces, lo que viene a decir aquí el Supremo en el conjunto de estas cuatro sentencias es que el conocimiento efectivo no es solo el que dice la ley. La ley dice que el conocimiento efectivo es cuando se haya notificado una resolución en la cual se declare la ilicitud del contenido. El Tribunal Supremo lo que viene a decir es que ese conocimiento efectivo se puede producir por otras vías y que es necesario analizar el caso concreto para decidir si aquí se puede entender que ha habido un conocimiento efectivo y en qué sitios no ha habido conocimiento efectivo. De todos estos, aquí los que salieron a favor del prestador de los servicios fueron los dos últimos, el de quejas online y el de merodeando, y los otros dos, el de la Asociación de Internautas y el de la parricada, se decantaron a favor del demandante, del que pretendía la responsabilidad del prestador de servicios de intermediación. Entonces, como digo, el tema del conocimiento efectivo es importante, ¿no? Y eso, en la práctica, ¿en qué se traduce? Sobre todo la gente que tenga redes sociales, bueno, más que redes sociales, sobre todo blogs y cosas de estas, es en si qué hago, ¿modero o no modero? O sea, porque esa es una de las preguntas que nos suelen hacer mucho los clientes, ¿no? Y digo, bueno, pues es que no hay, digamos, una regla fija, ¿no? Digamos, depende, porque todo tiene su parte buena y su parte mala. Porque si moderas, de alguna manera estás asumiendo la responsabilidad de ese contenido. O sea, si yo pongo, pues fulano de tal es un hijo de su madre y yo modero los comentarios, si yo dejo pasar ese comentario, pues parece que estoy como haciendo propio el insulto. Sin embargo, si no modero, pues puedo defender la tesis de que soy un tercero ajeno a lo que hacen los usuarios y que, por lo tanto, no tengo conocimiento efectivo de que realmente se haya producido una infracción. Pero, claro, dejo la puerta abierta para que los usuarios hagan más cafradas, lo cual en sí mismo es un riesgo, ¿no? Con lo cual digo que en esto de si modero o no modero, pues todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Y hay que ver el caso concreto, a ver qué es lo que más nos puede interesar, ¿no? Bien, acabamos con la LSSI y nos metemos con la LOPD. La LOPD es la norma que regula el tema de la protección de datos de carácter personal y, básicamente, el titular del fichero lo que tiene que hacer es notificar a la agencia la existencia del fichero, hacer las leyendas recabando el consentimiento de todos aquellos que se traten datos, hacer un documento de seguridad y una serie de documentación accesoria al documento de seguridad y, luego, en el ámbito de Internet, pues siempre tendremos un proveedor de hosting. El proveedor de hosting, si tratamos datos a través de Internet, se configura como un encargado del tratamiento que también tiene que cumplir una serie de requisitos, ¿no? Y luego hay que tener en cuenta que nosotros mismos a lo mejor podemos ser encargado del tratamiento sin serlo. Si damos hosting o damos una aplicación en la cual se traten datos por cuenta de nuestros clientes o que utilicen nuestros clientes para tratar datos de ellos, pues entonces podríamos ser un encargado del tratamiento. Pensemos, por ejemplo, que tengo un programa, pues yo qué sé, de cálculo de gestión empresarial, ¿no? Por decir algo. Para hacer la contabilidad de la empresa. Y hay alguien que utiliza eso, aunque a lo mejor no estaba previsto inicialmente, lo utiliza para pagar a colaboradores y pone los nombres de los colaboradores a los que paga. Y todo eso está alojado en nuestras máquinas. Nosotros somos encargados del tratamiento de nuestro cliente que trata esos datos utilizando nuestras máquinas. Y entonces, para eso, tenemos que tener un contrato con ese cliente, conforme al artículo 12 de la LOPD, contar con un documento de seguridad y tenemos que, en ese documento de seguridad, poner cuáles son los ficheros de nuestros clientes que estamos tratando. En fin, como digo, hay una serie de requisitos que, bueno, que conviene conocer y demás, ¿no? Luego hay una serie de cuestiones concretas, ¿no?, como qué es un dato de carácter personal. En un primer momento, pongo dos ejemplos de cosas que no se sabían si era un dato de carácter personal o no. La típica lista, como eran antes, un TXT con una relación de direcciones de correo electrónico, eso es una base de datos, digamos, un fichero a efectos de la ley. Bueno, pues, en un primer momento, la Agencia de Protección de Datos dijo que no, y una dirección de correo electrónico, por sí misma, no constituía un dato de carácter personal, pero luego cambió de idea y dijo que sí. Porque dijo, hombre, claro, es que una dirección tipo pepito47.com, oye, pues no, pues eso no hay manera humana de saber quién está detrás de pepito47.com. Pero, sin embargo, una dirección que sea javiermaestre.com, pues, entonces, oye, está blanco y en botella, está claro de quién es esa dirección. Con lo cual, al final dijo que, dado que hay unas que sí y otras que no, pues, al final, todos que sí. Con lo cual, la dirección de correo electrónico es un dato de carácter personal. La dirección IP, aunque parezca sorprendente, también es un dato de carácter personal, porque a través de la operadora telefónica se puede acabar conociendo quién está detrás de esa dirección IP. Con lo cual, si almacenamos dirección IP, todo el tema de Google Analytics y tal, lo que hemos hablado, que almacena dirección IP, eso constituye datos de carácter personal. Nadie, digamos, lo cumple mucho, esto de las IP, pero bueno, lo cierto es que la agencia de protección de datos por ahí te puede actuar. Sí, pero que sepas que el tratamiento de esa IP constituye, el almacenamiento de esa IP constituye un tratamiento de datos de carácter personal y que, por lo tanto, hay que cumplir la normativa esta. Y luego, finalmente, como decía, otras normativas que hay que cumplir, la de consumidores y usuarios. Por ejemplo, si vendemos a través de Internet productos físicos, eso tiene la consideración de venta a distancia. Hay que tener en cuenta que, si vendemos a consumidores, hay muchas páginas que dicen «y nos sometemos a la jurisdicción de Madrid». Bueno, pero eso no funciona, porque la ley dice que, cuando se contrata con un consumidor, el consumidor tiene derecho a pleitear en su domicilio. Con lo cual, ese sometimiento a Madrid no es así. La ley general de publicidad, hay que tener en cuenta, para ver si estamos publicitando productos, digamos que tengan una publicidad restringida, como podría ser el alcohol o el tabaco. Luego, según el tipo también de los servicios, de productos o servicios, si tenemos alimentación también hay unas normas específicas de alimentación. Si son productos farmacéuticos, eso solo se puede vender a través de farmacias. Bueno, aquí tenemos el caso de las lentillas, que, en fin, nos daría para mucho. Las redes sociales, el requisito de accesibilidad, los juegos de azar, que desde hace poco están regulados, pues también tienen su normativa específica. La ley general de telecomunicaciones, como un caso que tenemos nosotros ahora, de que a una tienda le pusieron una multa por anunciar inhibidores, que son productos que no se pueden vender nada más que a la policía en su web. En fin, digamos que, dependiendo del producto o servicio que analicemos, pues caben distintas posibilidades, o sea, distintas normas que hay que cumplir. Y, bueno, habiéndonos pasado un poquito ya del tiempo, ¿verdad, Ángeles? Pero no mucho, solo cinco minutos, pues ya damos por concluida la charla. Y, bueno, si tenéis alguna duda o lo que sea, pues quedo a vuestra disposición. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias.